Gracias por acompañarnos, señoras y señores. Nueve minutos nos separan del arranque del juego aquí en el cerro. Verdi Rojo, local, juega frente al club Iguá de Villaviarris, que busca su primera victoria en el campeonato. Verdi Rojo tiene el pico pendiente frente a Welcome todavía. Aquel partido de la primera fecha que había arrancado a jugarse y se suspendió por humedad. Y estaban empatando 8 a 8. Doctora Brasinja, bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué eléctrica se la ve? Ah, pensé que no lo ibas a decir. Pensé que no te ibas a animar. Igual lo que me dijiste fuera del aire fue, ¿qué te hiciste en la cabeza? Claro. Savage, se dice. Cuando uno se peina, vio y duerme con un poño, bueno, queda así el pelo. Además es mi casa, puedo venir como quieras, con casa. Perfecto. La verdad que es un placer estar aquí en Verdi Rojo. Está precioso el gimnasio, producto de todo el esfuerzo de su gente. Estamos en la calle Prusia, entre Turquía y Egipto. ¿Algo para decir, Wissang? No, no, está preciosa la imagen. Que estamos observando atrás. Perfecto. Me hace caras, vio y yo me distraigo. Prusia, entre Turquía y Egipto. Es un placer estar aquí en el gimnasio de Verdi Rojo. Como decían mis compañeros, Verdi Rojo viene de haberle dado una alegría muy grande a su gente. Luego de ganarle a Breike Maccabi en la hora. Y por un doble, por el lado de Biwá. La historia es diferente porque no han conseguido victorias todavía. Y también, como decían mis compañeros, hoy no es un partido cualquiera para el plato de Villaviarriz. Porque hay ausencias, porque juega menguado. Así que veremos qué es lo que pasa esta noche. Gracias, Diana. Ya con los equipos en la cancha. Verdaderamente espectacular la convocatoria de esta noche. Ahí lo tienen a Clon Roberts, uno de los extranjeros del equipo que dirige técnicamente el señor Ramiro Caballero. Bueno, ya se preparan los actores para saltar a la cancha. Y está Juan Pablo Taibo junto a nosotros, decíamos en el arranque. Hoy por la tarde, en la Federación Uruguaya de Basketball, pidió pase un jugador importante para Biwá. Taibo, bienvenido, un placer. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches para todos. Un placer estar aquí en el escenario de Verdi Rojo. Y las mayores novedades en la previa de este partido están en realidad por el lado visitante. Porque en Biwá, como bien lo adelantaban ustedes, Martín Ossimani, un viejo conocido, pidió pase esta tarde para hacer nueva ficha de Biwá. Se tiene que recuperar de un esguince de tobillo. Aproximadamente en 10 días va a estar pronto para jugar por Biwá en una nueva temporada. Para el pato de Villaviarrich, que para este partido jugará solamente con dos fichas internacionales. Alexander no está más en el equipo que dirige técnicamente el sapo Rovira. Por el lado de Verdi Rojo, el plantel ha entrenado con normalidad en toda la semana. No tiene ausencias. Gracias, Juan Pablo. Seis minutos es lo que marca el tablero electrónico para que vaya la pelota al aire y arranque el juego aquí en el cerro. Ya vamos a estar también con parciales en las otras canchas. Porque hay más partidos que se comenzaron a jugar más temprano en la noche de hoy. Ayer Atenas consiguió su primera victoria en el campeonato. Frente a Goves como local, en alargue, Olimpia volvió a conseguir un nuevo triunfo en el torneo. Frente a Guada. Importante también el triunfo de Urunday que le sacó el invicto a Defensor Sporting. Y qué importante esta noticia para la gente de Viguá, ¿no? La contratación de Martín Ossimani. Una pena... A ver, Ossimani tenía la expectativa de poder seguir en el exterior ante la ausencia de algunas ofertas. Termina arreglando lo que es su equipo, su casa como Viguá. Vuelve a jugar con su hermano, dirigido por un conocido de toda la vida como el sapo Rovira. En un equipo que lo precisa. Viguá precisa un líder en la cancha. Un jugador de la estirpe del oso Martín Ossimani. Y bueno, por suerte se pudo dar este arreglo en las últimas horas. Y se sumará. El campeonato es largo. Pero lamentablemente se perdió toda la etapa de preparación que le hubiera venido bárbaro a Martín Ossimani. Que no juega desde mayo con el equipo. Está muy fuera de forma Carelliot. Incluso en estas horas con un estado gripal que no le ha permitido entrenar de la mejor manera. Viguá hoy da esa ventaja. Elliot disminuido. Dane Johnson. Pero no va a estar Alexander que fue cortado. Mientras que siguen buscando un extranjero para completar el plantel. Ya se viene verde y rojo a la cancha. Cuatro minutos y medio para el arranque del partido. Taibo, ¿usted quiere ir compartiendo los parciales en las otras canchas? Sí, por supuesto. Queda un minuto 13 para que termine el primer tiempo. Maccabi derrotas a Yago. 29 a 27. Está por terminar la primera parte. Nacional 35. Truvile 31. Faltan 40 segundos para que termine el primer tiempo. Y está adelante Malvin sobre Wellcome. 45 a 32. Ahí está la terna arbitral. Encabezada por Gonzalo Salgueiro. Junto a Pastorino. Y el palito libera. Diego, déjame agradecerle a la gente de Verdi Rojo que me hizo llegar la medalla para mi padre. DT del plantel ascendido en 1999 porque cuando se hizo la inauguración acá del plantel y la presentación le dieron a aquellos que habían estado en ese plantel del 99 el reconocimiento. Papá no pudo estar. Así que le llevo la medalla. Muchas gracias. Un lindo reconocimiento. Entonces, qué bien que ha quedado la cancha Verdi Rojo. Preciosa, preciosa. Tremendo esfuerzo. Por eso es muy importante poder jugar como local. Y bueno, para la gente. Mirá la expectativa. Está la tribuna llena de hincha de Verdi Rojo. Familia que vienen, que acompañan al equipo, que pasan la noche. Mucha mujer y mucha familia que le permite venir a ver al equipo del barrio. Señoras, señores, vamos a presentar a los protagonistas. Así salta la escena en tres minutos el local y el pato de Villaviarri. Y ahí está el equipo de Verdi Rojo con los tres extranjeros en la formación inicial. Juan Martín Mallorra será el base, Cleon Roberts y Mike Hughes. El 2 y el 3 del equipo, Rogelio de León y Jofe Efese. El quinteto titular de Ramiro Caballero, por su parte, Biguá. Arranca con Juan Chicambón, Joaquín Ocimani, Carl Elliott, Martín Rojas y Dane Johnson. El equipo titular de Juan José Rovira. Ahí están los protagonistas, los quintetos iniciales. Ahí está el Zapo Rovira como entrenador jefe del club Biguá de Villaviarri. El equipo que lo vio en hacer basquetbolísticamente y un hombre de la casa como Ramiro Caballero. Toda la familia Caballero vinculada históricamente al equipo locatario. Sí señor, su papá, su mamá Blanquita, siempre un alma mater del club. Así que para toda la familia Caballero, el recuerdo, el cariño, la admiración por tanto tiempo acá en el cerro. Y además recién conversaba con gente, allegados y dirigentes por los incidentes que se dieron en el partido que se jugó acá. Y bueno, se tomaron medidas, medidas muy serias, medidas que implican a veces no ser simpático con gente que uno conoce de toda la vida. Pero que sí, claro, acá lo que pasa es que salís y te las encontrás. Es un barrio grande, el almacén sigue siendo el almacén, nos conocemos todos de toda la vida. Medidas que no son felices, pero que sí son sanas para la institución. Así que también felicitar a la gente y a la directiva por las medidas tomadas. Sí, lo que pasa es que lo primero que no es feliz es que esa gente hizo cosas que no tenía que hacer. Hay que hablar, por supuesto. Pero no todos y no siempre se toman las medidas que se corresponden tomar. Todo por Barbie. La gente del cerro también pidiendo colaboración. Y así lo aplaude toda la gente de B-Way a Barbie Rojo. Con ese aplauso cerrado. Ojalá que se pueda cumplir con Barbie Ares. Menos de un minuto para que vaya la pelota al aire y arranque el juego. Hay un tema con la red en el aro que da a la puerta de ingreso. ¿Se habrá desenebrado? A ver. Un poco, pero parece que de a poquito ya se va arreglando. Un poco de cinta. Ah, desenebrado. No había entendido. Desenebrado. Y decía, ¿qué es eso? Me perdí el término. Claro, desenebrado. ¿Está bien, doctora? No lo había escuchado. Ah, bueno. Discúlpeme. Se saludan los actores. Se saludan los protagonistas. Se viene el arranque del juego. Ahí parece que quedó todo solucionado. Y ahora sí se va a venir el arranque del partido. Y Vigua yendo a buscar la primera victoria. Después de algunos traspíes. El otro día terminó perdiendo con Olimpia. Muy feo en el trámite. Llegó a perder en su cancha hasta por 25 puntos de diferencia. Por más que al final fue ventaja de nueva mentirosa en el trámite. Lo más preocupante para Vigua fue que el equipo no mostró una línea de juego adecuada. Con enormes carencias en lo que era la producción. Y bueno, a partir de ese juego, la decisión de cortar a Rodney Alexander. Mantener a Dane Johnson adentro. Y apostar a que un hombre de mucha jerarquía como Carl Elliott pueda tomar el liderazgo. Reitero que Elliott no ha podido estar bien físicamente. Llegó con una inactividad de tres meses. Y aparte de eso está con una gripe hace unas semanas que no lo deja cómodo para poder entrenar. Para marcar lo que nosotros no estamos jugando. ¿Está? Vamos a rival. Vamos a rival. Dale con todo. Dale. Un, dos, tres. ¡Rivale! Ahí se viene el pato. Ya se viene Vigua rumbo al círculo central. Ya está Varderojo esperando para el arranque del juego. Las indicaciones para Dane Johnson, uno de los extranjeros del pato de Villaviarrix. Verde y Rojo va de blanco en la noche de hoy. Ahí está Huggs. Está Roberts. Está FS. Los tres extranjeros. Rogelio de León junto a Mayora. De León que viene a tener minutos de calidad frente a Braika y Maccabi. Siendo una de las piezas importantes del equipo de Caballero. Ahí está el saludo. Con Pastorino. Ya está el pato en cancha. Con Cambón. Con Osimani. Está Martín Rojas. Está Johnson. Y está Kareliot. Conversa con Pablo Ivón. Las últimas indicaciones del asistente del Zapo Rovira. Se va a venir el arranque. Se va a venir el comienzo. Y cambia hasta la filosofía de lo que era la integración inicial de Vigua de los últimos partidos. Primero, primer juego para Juanchi y Cambón en la temporada. El otro día estuvo en el banco pero no entró. Y bueno, realmente jugaba Jones de tres. Pero claro, no logró un rendimiento alto. Y hoy va a jugar con, seguramente entre Elio y Osimani como alegro. Baila pelota al aire. FS por el lado. Johnson por el otro. Con mucho ambiente. Aquí en verde y rojo. Ya juegan por la cuarta fecha de la liga. El local y Vigua. El primer ofensivo para el conjunto del cerro. Domina Rogelio de León. Busca el pase para Robert. Lo frena Osimani por aquel lado. Ahí está Robert. Se abre por aquel sector de la cancha. Hughes recibe mayor a punta. Va de tres cerros. El rebote de Johnson. Ya la tiene Juanchi. La salida de Cambón por izquierda. Se postea Rojas. Abierto por aquel lado. Aparece Den Johnson. Cambón. Primero 30 segundos de juego. Osimani. Pelota abajo. Vino para Johnson. Mára mano con Rogelio. Ahí está Johnson. Gabina para mí. Sí, señor. Está bien cobrado. Y la pelota será para el equipo local. Lo duplicaron en la marca y generan el error en el extranjero. Sí, lo curioso que había quedado Rogelio de León con él. Yo creo que el hecho de que Mayora fuera la ayuda abajo generó ese cambio en el giro por parte de Den Johnson y la pelota perdida. Primeros 30 segundos de juego. Robert se quejó de que hay un sector de la cancha que está húmedo y va a salir con la pelota Mayora. Se abre para recibir Rogelio por el medio. Nadie se acercaba para recibir el balón. Ahí está Mayora. Domina Martín por el medio. Pelota abajo. Buen robo de Rojas. Cambón la marca con falta en la salida. La falta de Mayora. La primera persona, la primera de Berlito. Y está pronto para sacar Osimani. Pronto para hacerlo desde el lateral. Ahora sí va Osimani con la pelota. Ya la tiene Cambón. Avanza por el medio. Ya está en campo rival. La tiene Juanchi por derecha. Lo frena Hughes. Rojas. Elliot. Ahí va Karen Elliot. Busca el tiro en el poste alto. Uy, no le pegó a nada. Se agarró la cabeza a rodilla a un costado del banco. Y viene con la pelota otra vez al ataque a Verdi Rojo. Robert apunta. Tira doble. Los primeros puntos de la noche son para el local. Gana Verdi Rojo 2 a 0 en el primer minuto de juego. Claro, y recordar que en este equipo tiene mucha gravitación los extranjeros en la fase ofensiva en Verdi Rojo. Es un equipo que aparte, los tres extranjeros tienen su propio gol. Pero también han potenciado el juego de Mayora de Rogelio de León. Los cinco titulares de Verdi Rojo. La verdad, jugaron dos partidos hasta ahora, ¿no? Pero los cinco promedian arriba de los diez puntos. O sea que reparte mucho el goleo. La falta sobre Johnson. La chance de tiro libre para el número 16. La falta de la primera personal y la segunda colectiva. Van a venir los lanzamientos libres para Den Johnson. Ahí viene el primero desde la línea fácil. Va Johnson. En boca. Hay otro más. Conversa Rovira con Ibón. En el banco de suplentes. Segundo tiro libre para Johnson. Contra el tablero que da la cantina aquí en Verdi Rojo. Roo. El rebote es de FS. La salida para Verdi Rojo otra vez. Ya la tiene Mayora en campo rival. Le flota la marca roja. Pasa por derecha para FS. Busca atacar el aro. Se manda con el acrílico. ¡Oh, doble! Para Verdi Rojo. FS lo hizo. 4-1 ganando el local en el primer minuto y medio de juego. Cambón. Rojas. Ahí va el Juanchi. Por izquierda Elliot. Se abre para recibir por este lado. Osimani. Lo frena Mayora. Se hará marcar arriba. De León. Rojas apunta. Va de 3-0. El rebote ofensivo del Juanchi. La tiene Cambón. La va a sacar. Intentó robar Robert. Traba la pelota. Y la gana bien Osimani. Busca penetrar. Se manda. Joaquín. Abajo. Doble. Para el pato de Dilla Biarrich. Osimani aparece para definir. Y ahora falta de Cambón. La falta de Juanchi. La primera persona. La primera de Vivo. Llegó tarde para ajustar. Termina metiendo la mano. Y reconociendo la infracción. Ahí lateral para el equipo local. Sin triple exasca. Ahora cero de uno en ambos equipos. Está Rogelio. Ahí está De León. Mayora. Busca el tiro. FS. Van a manos con Rojas. Ahí está FS. Descarga por derecha para Mayora. Que ataca con FS. Erra. Johnson y el rebote. La chance para Vivoa de pasar a ganar. La cruzaron para Elliot. Suelto por allá. Joaquín para tirar. Va Osimani de 13. Rofeo. Segundo triple de Vivoa que no toca el aro. Primero fue Elliot. Ahora fue Osimani. Mayora. Busca robar Elliot. Y la roba nada más. Lo va a atacar a Robert. Va Elliot. Buena definición. El robo. El gol. Y ahora Vivoa pasa a ganar por mínima. Y lo está pagando caro. Verde y Rojo. Las pérdidas de Mayora. No está fino Mayora en la conducción del equipo. En algunas entregas. Y esto le ha permitido a Vivoa poder ganar algunos puntos de contraataque. Dos las pelotas perdidas. Dos las pelotas perdidas de Mayora. Tiro fallido de Roberts. Pelota para el pato que sale. Cambon. Acelera. Hace la pausa. Rojas. Ya la tiene Osimani. Ahí va Joaquín. La descarga por derecha para Cambon. Ahora Johnson. Lo frena Rogelio. Va Johnson. Carga Johnson. Erra. De León. Mayora. Al ataque verde y rojo. Perdiendo por mínima. Ya tres minutos de este primer tiempo. Roberts. Mayora. Ahora Fese. Para el tiro. Fese. Erra. Rojas. No está fino verde y rojo. Hay dos manos a mano que si llegan a poner la bola ahí cerca van a dañar. Uno es el de Dane Johnson con Rogelio de León. Por ahora lo banca bien Rogelio de León. Pero debería tener una incidencia mayor Johnson atacando en el poste bajo. Porque aparte Fese está con Rojas. Y por el otro lado es la inversa. Fese atacando a Rojas. Vos fíjate hay una diferencia de centímetros. Pero claro hay una muy buena actitud de Rojas en trabajo de brazos y de piernas. De tratar de no dejarlo anticipar. Dos las pelotas perdidas en cada uno de los equipos. 31% de efectividad para los dos. Y viene otra vez al ataque verde y rojo. Domina Mayora. Juega para de León. Ahí va Rogelio. Hay caminar doble drible. En realidad Cicerior bien cobrado. Vuelve a recuperar la pelota el pato. Casi cuatro minutos de este primer tiempo. 5 a 4 ganando Vigua. Ahí está el momento del doble dribbling. Se le iba muy por arriba la pelota a Rogelio de León. Ya la tiene en campo rival Cambón. Ossimani. Ahí va Joaquín. Elliot. En cara. Se manda a cara Elliot. Descarga por derecha. Va Cambón de 3. Se exprime la naranja triple. Para Vigua. Y aparece Cambón dañando desde afuera. El primero en tres intentos para el pato de Villaviar. 0 de 1 en triples para Berlio Rafa. Y la bola vuelve a ser de Mayora. Coloca un 5 a 0. Vigua. Que ahora gana por 4. Va Hux. Maramer con Rojas. FS descarga para Mayora. Apunta Mayora. Apunta Mayora. R otra vez. Johnson. Cambón. Ya corre por este lado. Simani. Acá está Joaquín. Otra vez Cambón para tirar. Suelto va de 3. R. El rebote de Rojas. Y la falta ofensiva de Johnson. Bueno, Cambón venía a meter una bola de 3 puntos. Y vuelve en esa asistencia que recibe Joaquín Oshimani. Tenía ventaja. Claro, la confianza de generalmente un base cuando viene a anotar un triple. De volver a probar. Saca ventaja de 4. Y Guaca aprovecha. Primero el bloqueo defensivo. Está fuerte en el bloqueo defensivo cuando erra verde y rojo. La falta de Johnson. Sí, Diego. La primera personal. Segunda colectiva. Gracias. Ahí va Rogelio. En cara de León. Lo frena Johnson. Va Rogelio. Tira desacomodado. Mal erra. Afuera la manda Robert. Parecía al revés. Sí, sí. Bueno. Y siguen bajando los porcentajes del local. 24% de efectividad en el global. Para mí era al revés. El saque se lo van al local. FS. Hughes. Vino para Robert. Roberts. Se levanta Roberts. Doble. Para Barbi Rojo. Roberts lo hizo. Y la pelota para el Pato. Ganando por dos. Cinco minutos ya de este primer tiempo. Cuatro puntos para Roberts. El goleador está en buen momento. Ossimani. Elliot. La cortina es de Dan Johnson. Ahora Ossimani. Va. Rojas para buscar por izquierda. Johnson otra vez abajo. Doble. Buscó defenderlo. Rogelio de León lo pudo. Cargó Johnson y puso el gol. Claro. Ahí hay una ventaja. Que la veníamos marcando. Y que bueno. Ahora logra hacerla. Yo diría. Llegar Vigua a la pelota de Johnson. Creo que Vigua está jugando mejor que por lo menos. En otro momento. Más ordenado en la conducción con Gambon. El que ataca con la bola. Vuelve a cerrar. Verde y rojo. Se le escapa la pelota de las manos a Hughes. Y el saque es de Vigua. Cuatro minutos y medio. Le queda a este primer cuarto. Desde el cerro estamos. Con la cuarta fecha de la liga. En un instante Taibo me cuenta parciales en las otras canchas. Elliot. Usted me avisa. Ahí va Elliot. Descarga por izquierda. Ossimani. Va Joaquín. Piro para Elliot. Ahí va. De tres. Es doble. Estaba pisando Elliot. Pon el gol. Y qué importante para Vigua que Elliot empiece a enchufarse, Fede. Sí. A tomar tiros de distancia. Pero aparte también la posibilidad. Sí. Pide el cambio porque no está bien físicamente. Reiteramos. Llega con una inactividad. Y aparte mucha gripe en estas últimas horas. Por eso va a jugar de ratos. De hecho ya se prepara Mayra para saltar a la cancha. Sacó la máxima al pato. Gana por seis. Ahora Roberts apunta. Va de tres. Es prima la naranja. Cinco puntos al hilo de Roberts. Para Chikari ponerse a tres. Es engolador con siete puntos. Uno de uno. El triples para él. Uno de dos para lo Carlos. Ossimani. Busca el pase por izquierda. Va a penetrar. Descargando para Cambon. Llega para ajustar Hughes. Otra vez el Juanchi. Ahora Joaquín. Johnson. Mara mano con Rogelio. Carga Johnson. La pasa de lado. Lucha y gana Rojas. Chocó. Pasó. La perdió. Pelota afuera. El saque dice Olivera. Que debe ser para el pato de Villaviarrix. Cambio en Vigua. Está en Meira. En la cancha se retira Eliott. Eliott se va con cuatro puntos. Un recupero. Una asistencia. Y ahí está Meira en cancha. Con tres minutos veinte por jugar todavía en este primer cuarto. Le queda un segundo para el tiro. Ahí está Cambon. El cachetazo de Ossimani. Y la pelota vuelve a ser. Ahora del local. Acelera Mayora por acá. Efezec. Qué mal se la dio Mayora. Recupera la pelota de Villaviar. Va Cambon. Va a Cambon. Para Rojas. Lo desacomodaron. Falta Rojas. Sí señor. No está bien Mayora en la base hoy en verde y rojo. Y eso lo está haciendo el equipo. No está claro no solo en la toma de millones sino en los pases. Y bueno. De las pérdidas de Mayora o de las pérdidas del equipo. Termina Vigua sacando ventaja a la hora de atacar. Son tres las pérdidas de Mayora. Cinco las que tiene verde y rojo. Y el que tira libre se roja. Cierra el primero. Queda corto lanzamiento. Hay otro tiro más para el número 42. Tres minutos siete para el cierre del primer cuarto. Ahí viene Martín Rojas con el segundo. Sí o no. Va Rojas. Ahora sí adentro. 13 a 9. Cuatro la diferencia. Es victoria del visitante que busca su primer triunfo en el campeonato. Martín Rojo tiene un partido menos. Jugó uno. Jugó dos. Ganó uno y perdió el otro. Y le pita la falta Martín Rojas. El número 42. Es mi primera persona. La tercera de Vigua. Pero estaba muy atento a la trape. Y a la defensa con ayuda. Donde lo tomaba Zimani. Pero enseguida cuando giraba Roberts. Ayudaba Martín Rojas. El tema que se pasó quizás un poquito de agresividad. En la sorpresa terminó haciendo falta. Primeros dos minutos del complemento. Pasó Trubil 38-37 de Nacional. Todavía no comenzó el segundo tiempo. Maccabi 31, Sallago 27. Malvin 45. Welcome 37. Ahí están los parciales en las otras canchas. Acá carga Fese y erra. El rebote lo gana Johnson. Se queda con la pelota. El pato gana por cuatro y va. Otra vez Meira. Busca jugar por el medio. Johnson. La pelota al conductor del equipo. Ahí está el Juanchi. Apunta Cambod de tres. Otra vez cerró. Exigía Johnson. Solana en el rebote la gana Roberts. Por este lado es Hughes. Por derecha Fese. Va Roberts. Queda corto. En un momento no sé si fue un tiro o intentó pasar abajo con Fese. Yo creo que terminó tirando pero debió pasar la Fese que tenía ventaja. Aparte él se llevó las ayudas, ¿no? Ya se prepara otra variante más. La primera, Merdi Rojo. Acaba Ossimani que tira. Baja la bola. Erra. El rebote de Rogelio. Ya pica Mayora. Que se va a ir. Otra vez con Mayora. Ahora Rogelio. Va de León. De tres. Rogelio de tres. Erra. Meira. 1'45 y se termina. El primer cuarto de la noche en el cerro. Estamos en vivo. En producción de Tenfield por BTV. Pelota abajo. Tres segundos de Johnson. Claro, Johnson se queda estacionado. Sin moverse. Muy marcado. Y Rogelio de León, claro, le marcaba lo estético que estaba, ¿no? Partido donde los dos cometen errores. Viva está un poquito mejor. Pero claro, tampoco saca una diferencia como para jugar cómodo. Ha errado bastante también en algunas situaciones claras. Cambio en verde y rojo. Está Ignacio Castro. Ya descansa Mayora. Los porcentajes son bajos para los dos. 31% para verde y rojo. 34% para vivo. Ahí está Hughes jugando abajo para FS Rojo. Lucha FS por el rebote. Doble para verde y rojo que se pone a dos. 1'20 para el final de este primer cuarto. Solamente dos jugadores convirtieron en verde y rojo. Robbers y FS. Ossimani. Ahí va Joaquín. Vamos a entrar a jugar el último minuto de este primer cuarto. Mayra. Ossimani. Va Joaquín por izquierda. Descargando para el Juanchi. Ahí va Cambón. Ahora con roja va de tres. Erra. Johnson. La va a sacar. Ossimani. Mayra para tirar. Va Mayra de tres. Erra otra vez. Y va a seguir buscando con el tiro exterior. La va sacando Castro. Y lleva uno de seis. Ahí está Castro. Busca atacar el aro. Se manda Castro. Erra. Fue buena la intención. Queda corto lanzamiento. Atención. 32 segundos finales. Tiene faltas para dar verde y rojo. Se nos va el primer cuarto de la noche. Cambón. Quedan 27. Le quedan 11 para el tiro. Ahí va el Juanchi. Ahora Rojas. Pelota abajo para Johnson. Le quedan cuatro. Tiene que buscar. Y tiene que buscar Cambón. Y busca no más. Va el Juanchi. De tres cerró. El rebote. Y la pelota de Hughes. Lo va a atacar Ossimani. Ahí va Hughes hasta abajo. Erra. El rebote de Johnson. Quedan ocho. La volea larga. Mira para Cambón. Rojas por acá. Ahí va el Juanchi. Por el medio Ossimani. Está abajo. Doble y final. Doble y final. Señoras y señores. El doble en el cierre. En el epilo. Del primer cuarto. Le da la chance a Big Wah. De abrir distancia. Ganá. 15 a 11. El pato de Villaviarich. Señor Juan Pablo Taibo. Bien, Juan. ¿Qué te gustó de tu equipo en este primer cuarto? Bueno, le pudimos lograr que no corrieran la cancha. Que es lo que hacen bien ellos. Creo que tuvimos orden en los últimos dos minutos. Creo que dejamos de jugar un poco. Y ayudó para que ellos empezaran a correr un poco. Pero creo que la idea era esta. Bajarle la intensidad a ellos en el ataque rápido. ¿El ritmo lo proponga Big Wah? Sí, por supuesto. Gracias, Juan Pablo. Con la palabra de Zapo Rovira. Señora, señor. Ese fue el primer cuarto. Gana Big Wah por cuatro. Pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde el cerro. Esperando ya por la reanudación del partido. Va a arrancar el segundo cuarto de la noche. Con cambios para Big Wah está Hernán Álvarez. Quedó en el banco campón. Y sale Álvarez con la pelota. Lo frena Castro en primera línea. En un primer cuarto con bajos porcentajes en el global. Y malos números para Big Wah desde los 6.75. Uno de nueve en triples. Uno de tres para el local. Viene Big Wah con la pelota. La tiene a Simán y se manda Joaquín. Abajo Rovira. El rebote. Y la vuelve a hacer de verde y rojo. Bajieux. Castro. Hasta abajo Castro. Era un golazo. Y ahora el que define es Fese. ¿Viste cómo sacó el tiro Castro cuando quedó pasado? Sí, pero es muy rápido en el pique. Es muy veloz. Ahí termina tirando notable en el cambio de mano. Le faltó un poquito de efecto. Pero rebote ofensivo de Fese para primeros puntos de segunda oportunidad. Buen ingreso de Castro porque le pone otro ritmo a la conducción de verde y rojo. Segundo rebote ofensivo de Fese que lleva 5 en total. Son 6 los puntos para él. Esta falta fue de Martín Rojas, la segunda persona. Por eso se va al banco. Ingresó Elliot. Y el que tira libre es Fese. Ahí está pronto para el adicional. Se puede poner a uno verde y rojo. Atención. 9 y medio para el final de la primera parte. Erra. Johnson. Ahora Elliot. Detiene el juego el árbitro por el reloj de 24. Atención porque de los creadores del delirio se viene un nuevo mega show. Gutenberg. El inicio de una nueva era. Artistas nacionales y extranjeros en una apuesta imperdible. Sin dudas, la mejor oportunidad para disfrutar el Antel Arena. El nuevo escenario de los uruguayos. Apurarse que quedan entradas con descuentos importantes en Ticantel. Gutenberg. Única función el próximo 24 de noviembre. Me dijeron que hasta un coreano viene Wissang. No sé si será verdad. Van a disfrutarse. Algún boricua también. Con gente del Circus Soleil. Para todos los gustos. El tema es el reloj de 24 que ahora parece acomodarse. Tendrá 15 segundos de posesión. El club igual de Villaviarritz. Álvarez. Lo frena Castro. El pase al medio. Ossimani. Leocortina. Johnson. Va Joaquín. La descarga para Meira. Pelota bajo para Johnson. Va Johnson. Johnson doble. No lo pueden defender a Johnson. Claro. No le han jugado muchas veces la posibilidad de que se empareje con Rogelio de León. Tiene mucho más kilos. Y obviamente que es una oportunidad de hacerle llegar la bola. Tema que Villaviarritz tomó mucha opción de tiro largo con muy malo resultado. Tiró demasiado tres puntos sin anotar. Inesesar que a falta de Álvarez en la salida. La falta es la primera persona. Gracias. Sale con la pelota. Otra vez Castro. Domina por el medio. Ahí va Ignacio Castro. Juega para Rogelio de León. Pase por izquierda para Hughes. Llega tarde Elliot. Va Hughes. Uy, no le pega nada. Álvarez y el rebote. Acelera por el medio. Se suma Johnson. La busca Meira. Por izquierda Ossimani. Chocó Elliot con Rogelio de León. Recibe Meira. Pelota abajo para Nen Johnson. Un doble. Y es ponérsela ahí. Es ponérsela ahí. Cada vez que se le han dado Johnson casi siempre ha definido bien. Sí. Y bueno, me parece que por ahí pasa un poco el giro de este momento en el juego. La ventaja del 6 que toma Vigua. Cuando logra que la bola le llegue a Johnson en el poste bajo. Son 7 los puntos que tiene Johnson. 3 de 5 de la pintura. Ahí está dominando la Meira. Otra vez con Johnson. Notable para Ossimani. Abajo. Doble. Para el pato. Claro. Fue a ayudar Robert y perdió la referencia defensiva. Y ahí está la inteligencia de Johnson para pasar y aprovechar el corte hacia el aro. Decíamos hoy que solamente dos jugadores habían convertido en verde y rojo. Ahora se sumó Ignacio Castro con 2 puntos. Pero siguen siendo Roberts y Efeze con 7 y con 6. Los goleadores en el igual goleo repartido. Ahora va otra vez dominando la pelota por el medio. Efeze lo marcan 2. Vino para Roberts. De 3 erra. El rebote de Meira. Ya pica para aquí al lado. Ossimani. Por el medio se suma Álvarez. Llega el ataque Johnson. Así va Biwa. Álvarez. Son 6 la diferencia. La máxima renta a favor del pato. Meira. Otra vez con Johnson. Mano a mano con Rogelio. Va Johnson. Otra vez la descarga. Tapón fenomenal sobre él. Que igualmente gana la pelota. Johnson. Ossimani. Se eleva el tiempo. Va Joaquín de 3. Corto. Rogelio dio el rebote. La pelota vuelve a ser del equipo local que sale con Castro. Tercer rebote de León. Va Roberts. Buscó robar Elliot. Encara Roberts. Tira forzado y erra. Efeze pasa entre 2. Erra pero hay falta. Y son tiros. Ambos levantan la mano. Creo que Elliot. Sí. Se la pitan al número 9. A Elliot es la primera persona. Tercera colectiva. Sin faltas está Berdy Rojo. Cambio. Berdy Rojo. Se retira Mike Hughes. Ingresa en su lugar Federico Cholaquíes. Y qué poquito aporte de Hughes. Muy difícil para Berdy Rojo. Sí. Hughes no tiene otra precondencia en el juego. Lo mejor que hizo fue esa etapa recién. Pero a nivel de ataque. Poco talento le he visto. O sea. Porque Roberts toma más mano derecha. Más de jugar uno por uno. Efeze también. Maniobra. Rebote ofensivo. Pero Hughes no mostró nada. Cero puntos. Tiró para convertir cinco. Y después nada más. Un rebote. Una pelota perdida. Y una etapa. Van a venir los libres para Efeze. Atención. Ahí va el primero adentro. Hay otro tiro más para el número cinco. A Chica Berdy Rojo. Se pone a cinco. Y se puede colocar a cuatro. Seis minutos cuarenta y cinco para el final de la primera parte. Ahí está Efeze Erra. Pelea Rogelio. Lucha Johnson. Gana Meira. Johnson. Sale rápido con Álvarez. Se suma al ataque Meira. Aparece Johnson en el poste bajo. Por derecha Elliot. Va Biguá que busca su primera victoria en el campeonato. Berdy Rojo va por su segundo triunfo en el torneo. Fue muy largo el pase de Meira para Ossimani. Cuarta pérdida de Biguá. Cinco tiene Berdy Rojo. Tengamos paciencia y hagamos girar la pelota. Las indicaciones de Zapo Rovira desde el banco. Rovira quiere que mantenga la línea de juego. Que la bola le llegue a Johnson. No empezar a buscar puntos apurados con ofensivas cortas. Ahora Castro buscó atacar el aro. Termina definiendo May. Y la pelota vuelve a ser de Biguá. Ossimani. Elliot. Lo marca Cholaquides. Ahora Johnson con Ossimani. Falta. Lo aterrizaron a Joaquín. Hay tiros libres para el número cinco del Pato. Bueno, desde Johnson viene toda la generación de juego del equipo. Y lo que genera Johnson, primero que estén todos atentos al juego de él en el uno por uno. Pero también a los cortes hacia el aro, como hace Ossimani recién. Y lo que le pide el Zapo Rovira a Meira, que no congestione la zona. Que juegue más abierto para dejarle posibilidad de movimientos a Johnson en el poste bajo. De Castro fue la falta en la primera personal. Primera colectiva de Barrio Rojo. Ya se vienen los parciales en las otras canchas. Acá está pronto Ossimani para tirar. A seis minutos del final de este primer tiempo estamos. Ganando Biguá por cinco. Pueden sacar la máxima. Ahora son seis. Y se pueden transformar en siete. Veintidós a dieciséis. Va Joaquín con el segundo. Atención. Desde la línea fácil. Segundo tiro libre para Ossimani. Ahí en boca. Y ahora son siete. La diferencia pide minuto caballero. Y es tiempo para usted, Taibo. Restan dos minutos. Veintidós para que termine el tercer cuarto. Maccabi cuarenta y siete. Cuarenta y uno para Sayago. Quedan veinte segundos para que termine el tercer cuarto también. Nacional cincuenta y nueve. Cincuenta y dos para Trubil. Quedan cuatro y medio para que termine el tercero. Malvin sesenta y uno. Welcome cuarenta y siete. En el partido más desparejo de la noche. Malvin le gana bien a Welcome. Los otros apretados. Habla Caballero. Él está marcando Ossimani. Ossimani lo corte al área. Vos tenés a Elio también. Damos un paso acá adelante y ojo los cortes. Están haciendo puño. Estás haciendo para mí con el resto. Otro problema que tenemos en el ataque es que estamos jugando sin espacio. Vamos a ser uno. Vamos a meter la arranca a Rogelio. Vamos a dar la vuelta para jugar el pick con Joe. ¿Está? ¿Sí? Vamos a tener un poco de paciencia. Las cosas ya van a entrar. Las pelotas ya van a entrar. Muy bien, Nacho. Las penetraciones. Ya van a entrar. ¿Está? Dale. Vamos. Bueno, y ahí estaba Ramiro Caballero tratando también de que el equipo no pierda distancia en el juego. Ahí está Dane Johnson, clave. Como el equipo lo buscó, ¿no? Del poste bajo. En eso mucho que ver. Hugo Ossimani. Meira. Meira ha trabajado muy bien con Dane Johnson en pareja y desde ahí saca ventaja para esta diferencia, ¿no? Que le permite a Vigo tener siete de ventaja a pesar de tirar muy mal de tres puntos en la noche de hoy. El próximo jueves estaremos para Defensor Sporting y Olimpia. Veinte horas con quince minutos en un partido muy especial porque Gerardo Jauri por primera vez dirigirá ante su ex equipo. Hoy Jauri dirigiendo al conjunto de Colón. Mirá la pelota que pierde Berti Rojo. El lateral será para Vigo, pronto para sacarla está Ossimani. Gana el pato por siete. Cinco minutos, cincuenta para el final de esta primera parte. Meira, Ossimani. Reiteramos, lo dijo Juan Pablo Staibo en el arranque de la transmisión esta tarde. Martín Ossimani pidió pase para Vigo y cuando se recupere del esguince estará ya seguramente a la orden para las próximas fechas del campeonato. Acá se queda con la pelota otra vez Roberts y hay falta. La falta es de Carl Elliot en este caso, es la segunda personal. Llegan las cuatro colectivas y queda en penalización Vigo allá. Una sola tiene Berti Rojo. Ahora fue a buscar ahí dividir Joaquín Ossimani, pero se metió en una zona donde no tenía mucha capacidad de pase. Terminó chocando, perdiendo y bueno, permitiendo este ataque rápido a Vigo y Rojo. Hay cambio en Vigo y Rojo. Está Monteverde, se retiró Rogelio de León. Rogelio se va sin puntos de la cancha, tiró para cinco con tres rebotes, un recupero y una asistencia. Y van a venir los tiros nomás, ya en boca Roberts, el primero. Hay otro más. Octavo punto de Roberts. Segundo tiro libre para él. Cinco minutos y medio para el final del primer tiempo. Erra Roberts, buscaba Ossimani. Ese colador del partido con ocho puntos junto con Joaquín Ossimani también con ocho. Va a sacar Elliot con cinco y medio por jugar todavía en esta primera parte. Álvarez, Elliot, andate que yo la llevo, le dijo. Y la lleva más Elliot. La cortina sobre Cholaquídez. Ahí está Elliot. Se abre para recibir Dan Johnson. Falta de Monteverde me parece, ¿no? Sí, se le pita la Monteverde. Es la primera personal, segunda colectiva. Muy finita, ¿no? Se ríe Monteverde. Están los dos peleando por la posición. Sí, yo creo que es una falta que es difícil de cobrar en ese sector. Pero bueno, hay una diferencia de altura a partir de ahora muy grande para Johnson. Vamos a hablar claro. Monteverde en el mano a mano no va a poder si no tiene mucha maña del juego de brazos para defenderlo. Acá robó FS. Va a vertirnos comada. Está seis atrás. Ahí falta. Qué entrecortado se ha hecho este segundo cuarto. De Meira, la falta es la primera persona. Hay un tema con el reloj otra vez. Sí, y se veía la protesta de todo el banco de Barretta. 47-54. Y son 4-54 en realidad lo que falta. Y entonces... A ver qué pasa en la mesa. Se miran todos, pero nadie acciona, Wissane. Cuando se estrenó este tablero electrónico hace un par de fechas atrás. Partido Trueville y verde y rojo. El partido se paró por lo menos 12 veces por problemas con el reloj. Que es nuevo. Sí, acá pasó lo mismo. Se trancó el reloj general ahora. Aparentemente es con Wi-Fi, también es nuevo. Es un sistema que está dando complicaciones. Hoy por lo menos venía funcionando bastante bien el arranque del partido. Sí. No sé ahora exactamente dónde está el detalle. Si lo van a llevar a mano 47-35, Wissane. Le da el tiempo para ir, cenar con Cata y volver. Y que traiga una viandita cuando vuelva. Prefiero quedarme por acá. Lo está llevando manual. No, eso es lo que usted ve. Pero es como... Estamos mirando lo mismo, Wissane. Acá no está tú. No, dice Tatu. Tatu tiene un lío bárbaro ahí con los cables. Momentáneamente detenido el juego. Mirá todo lo que hablamos y pasaron 20 segundos, Wissane. Para el reloj. No, no, no. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Ahí está pelado. Mirá qué look para venir al cerro. Mirá, lo que más me gustan es las mujeres que vienen con camiseta. Eso me parece que es un lindo detalle. Bueno, seguimos esperando para que se solucionen el tema del reloj. Para Dayana se ve que no es un detalle. Ella dice que es lo mismo que los hombres. Ah, bueno, no entremos con eso. No, no, aparte estoy con la presidenta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Claro. Es lo mismo, ¿no? Está bien, pero yo... No, a mí me parece que no es lo mismo y me parece que está bueno verlo. No es lo mismo, entiendo lo que vas, la cultura era del hombre de ir siempre. Pero por supuesto, y en el básquetbol, Dayana, mucho más. Vos habláme en cuántas instituciones ves que haya chicas o mujeres con camisetas del equipo. Como verde rojo me parece divino. Tal cual. No, no. Exactamente, es verdad. Lo que nos dicen es que el hecho de que la camiseta, que no sea como la del típico jugador de básquetbol de manga corta... No, no es musculosa. Claro. Es camiseta con manga. Exacto. Manga corta, pero con mangas. Pero mirá, ahí tenemos una pareja, ¿no? Él y ella. Uno con la alternativa. Y la otra oficial. Y aparte es una manera de colaborar con el club. Eso es lo más importante para que el club tenga ingresos extras. Bueno, seguimos en la dulce espera. Un club que siempre le hemos comentado, ¿no? Con toda la población, ya que vamos a hablar y a charlar y tenemos rato para charlar, que con toda la población que hay en el cerro y gente de tantos años ya instalada, con cultura de barrio, son muy pocos los socios. Y este club se sustenta pura y exclusivamente con el aporte de los dirigentes y con el apoyo de los socios. Entonces sería bueno que mucha más gente del barrio, que puede tener actividades, porque si hacen distintas actividades, pueda colaborar con el club y apoyarlo también socialmente. Todo el mundo expectante, esperando por la reanudación del juego. Yo voy a decir simplemente una cosa. Ya elogiamos lo bien y lo lindo que está el escenario verde y rojo. Han hecho un trabajo espectacular. Es nuevo, Diego. Claro, no, pero el tema del reloj es un aspecto. Lo digo, Dayana, el otro día cuando se inauguró contra Truville, entre 10 y 12 parates tuvo el partido. No, pero obviamente que eso no puede pasar, porque perjudica a los dos equipos, perjudica el espectáculo, la continuidad, el ritmo de juego de los jugadores, el grado de concentración. Hay mil factores. No, pero a lo que voy es que hay un antecedente que pasó el otro día contra Truville. Fíjate vos, ya cuántos minutos llevamos esperando que solucionen el tema. Y además que los vuelve a tomar por sorpresa, porque no está la solución en forma inmediata. No, no, no hay una solución. O sea, la solución es ponerlo en forma manual. Salgueiro ya está empezando a preocuparse, el árbitro principal. Fíjate allá arriba, en uno dice 3.63, en otro dice 5.03. Ahí está Salgueiro, en la mesa de control. Pero aparte no faltaba 5.03, ¿no? Bueno, ahora sí, da el ok, ¿eh? Bueno. Bueno. Se va a renuevar el juego. Van a venir los libres para F.S. 23 a 17. Gana por 6, Big Wah. Ahí viene F.S. con el primero. Adentro. Hay otro más. Llegará F.S. con el segundo. 23 a 18. Ganando por 5 el pato. Se puede poner a 4. Ahí está F.S. en boca. No es el goleador del partido hasta ahora con 9. Y sale con el balón Big Wah. Ya la tiene Álvarez. Arrancando por el medio la marca Castro. Va Hernán Álvarez. Ya en campo rival. Se muestra por izquierda a Elliot. Le flota la marca Choraquídez. Dane Johnson. Ahí va Johnson. Abrió para abajo para Simani. Doble. Para el pato. Y aparece Joaquín otra vez. Importante para definir. Y para Big Wah sacar 6 otra vez. Me atendía que Joaquín o Simani cuando rompió hacia adentro. Aprovechó los cortes. Y la asistencia de Johnson ha sido muy importante. No tanto tirando afuera. Sino atacando el aro. La perdió Roberts. La pelota vuelve a ser del pato que ataca. Busca sacar la máxima. Big Wah. Garra por 6. Meira. La busca Johnson. Marcado por Monteverde. Ahí está Dane Johnson. Intenta atacar el aro. Le quedan 7 para el tiro. Busca abrir. Abrió mal. Recupera la pelota verde y roja. Fue y va Roberts. La busca Fese. Va a atacar en aro. Va Roberts. Cerra. Falló. El bloqueo defensivo. En Big Wah. Otra vez con Roberts. Pelota abajo. Monteverde. Meira lo esperó paradito. Y recupera la pelota del pato. O Simani. Johnson. Palón afuera. 15 pelotas perdidas en total. 8 en verde y rojo. 7 en Big Wah. Va a pedir minuto el Zapo Rovira. Con 3.48 por jugar todavía en esta primera parte. La diferencia es de 6. A favor de la visita. Gana Big Wah. 25 a 19. Y el Zapo Rovira tiene la palabra. Sí. Yo creo que esto que decía Dayana. La cantidad de pérdidas de un lado y de otro. Contribuye a un juego que no es vistoso para nada. Y también Big Wah. Que ha estado mejor que verde y rojo. No termina de sacar una ventaja como para jugar mucho más cómodo. O sea, mirá que verde y rojo jugó mal. Y está cerca en el tanteador. O sea, donde verde y rojo logra encontrar una línea de juego un poquito más intensa. Se mete en partido rápido. La tranquilidad, acá es que movemos la pelota, hacemos el gol. Terminamos cortando, hacemos goles. El tema es que nos apuramos. Conza. Amagada de 3. El tuyo está acá adentro. Le sirvió, amagada de 3. No doblan siempre adentro. No doblan siempre adentro. Ahora, Triam. Vamos a hacer fondo. Fondo. ¿Está? Fondo. Cuerno, Dain, ¿sabes? ¿Está? No, esa es Cuerno. Cuerno, de Cuerno, perdón. Cuerno, está bien. Cuerno. ¿Está? Un buen pase. La metemos. ¿Está? Le atamos a Dain acá adentro. ¿Está? Cuerno, bien hecha. ¿Está? Si coordinamos bien, es un tiro solo de Joaquín Abierto. Cuerno, cuerno. Tienes cuero. Tienes cuero. Señores, ahí está la palabra de Juan José Rovira. El técnico, 3.48 para el final. Diferencia de 6. Dibua, reitero, tiene algunos lugares donde saca ventaja y ha jugado un poquitito mejor que su rival. La figura de Dain Johnson y Joaquín Osimani. Pero reitero, entre pérdidas y número de tres puntos que no han sido para nada buenos, no le permite tener una diferencia mayor a 10 puntos. De los 25 puntos de Dibua, 17 entre Osimani y Johnson, 1 de 10 en triples, 7 pérdidas. Volvió Campón. Y ahí está el Juanchi descargando por el medio. Osimani, Campón, otra vez con Joaquín. Pase por la derecha para Elliot. Y va a tirar Elliot con vuelo. Elliot exprime la naranja triple. Y Dibua abre la máxima ahora. Se va 9 arriba. Con tres y medio por jugar todavía en esta primera parte. 1 de 1 en triples para Elliot. 2 de 11 para Vigua. Roberts. El pase al medio. Ya la tiene Monteverde. Otra vez con Roberts. Falta dos y Mani. Se toma la cara como diciendo que no. Es la primera persona que es Joaquín. Deberá ser lateral. Ahora. Queda enganchado en la cortina Joaquín. Da la sensación que es Monteverde que lo choca, ¿no? Se va a renovar el juego con tiros. Hay tiros libres para Roberts. Roberts. Tres minutos 23 para el girado de la primera etapa. Va Roberts. Adentro el primero. Hay otro tiro más. Segundo lanzamiento libre para el número tres. Ahí va Roberts. Adentro. Que ahora son siete. La diferencia. Sigue al frente el pato. Elliot. Avanza para el sector central de la cancha. Sigue Elliot. Lo frena Cholaquídez. Va Elliot. Se va a levantar. Elliot apunta a Hierra. La pelota vuelve a ser de Monteverde. El juego por derecha. Castro. Arranca Castro. Cholaquídez. Monteverde. La pide Roberts. Lo sale a marcar a Ríos y Manny. Suelto Castro por acá. Va de tres. Entra y sale. Pelea por la pelota Monteverde. Gran esfuerzo. Pero el balón le queda a Johnson. Meira. Dos cincuenta. Y se nos va la primera parte. En vivo estamos. En producción de Tenfield por BTV. Con el básquetbol de la liga. Cuarta fecha. Ya voy con más parciales en las otras canchas. Ya comenzan a jugarse en los últimos cuartos. La pasa mal Vivoa. Pelota fuera. Octava pérdida. Dieciséis en total. Digo, en el partido, ¿no? Ocho y ocho. Quedan seis minutos para que termine el partido. Sesenta y cuatro. Maccabi. Cincuenta y cinco. Sallado. Quedan cuatro. Veinte. Nacional setenta. Truvil sesenta y dos. Quedan ocho. Malvin setenta y uno. Welcome sesenta y uno. Ahí están los otros tres partidos que se juegan esta noche. Ayer victoria de Atenas sobre Goe. Triunfo de Unay ante Defensor Sporting. Victoria en el argue. De Olimpia sobre Guada. Acá gana Vivoa por siete. Dos veinticuatro para el final de la primera etapa. Va el lateral. Ya la tiene Roberts. En cara Roberts. Pronto Hughes para volver. Mayora. Chula Quíes. Uy. Todo corto. Y las salidas con Gambon. En cara pone medio Gambon. Meira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que tiene que ver con el lugar en donde estaba esperando Hughes para ingresar. Adentro de la cancha. El lugar era ese. Frente a la mesa y adentro de la cancha. Me dijeron. Vaya al costado. Va a venir el lateral. Osimani. Cambon. Lo defiende Roberts. Ahora Elliot. Pelota abajo. Bate en Johnson. Sube Johnson. Doble para Vivoa. Que vuelve a tomar nueve de diferencia. Nueve en los puntos de Johnson. Recupera otra vez la máxima el pato. Minuto cuarenta y siete para jugar todavía en este primer tiempo. En cara Fese. Lo marca Meira. Ahí está Fese. Busca girar. Busca descargar. La pelota por derecha para Mayora. Mago el triple. Va a penetrar. Ahí va Mayora con Monteverde que apunta. Tira. Doble. Para Verdi Rojo. Monteverde lo hizo. Uno y medio. Y se nos va el primer tiempo. Estamos en medio. Producción de Tenfield por BTV. Cuarta fecha de la liga. Meira. Pasa de largo Fese. Johnson. Va Johnson. Abrió para Elliot. Cambió para Camón. Pasa de largo Robert. Meira. Ahí va el pase extra para Elliot. Tiró y entró y salió. Y llegó Mago. Y la pelota vuelve a ser de verde y rojo. Acelera Mayora. Va Mayora. Va Mayora. Va Mayora. Erra. Se apura Mayora. Meira con el pase largo. Cambón suelto para tirar. Erra otra vez. Johnson con el rebote. Tapa fenomenal de Robert. Pase largo para Fese. La va a atacar a Meira. No caminó. Doble. No caminó. Fese. Fese. Bueno. ¿Qué necesidad tiene de tirar ese triple a la carrera por parte de Cambón? No sé. Me parece que mirando el reloj, la situación del partido. Vamos con tres. 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 O sea, yo cae que apuramos un ataque porque en inventar algo perdemos la pelota. Cae que le hacemos larga, hacemos los goles. No siguen haciendo larga la jugada. Rey. Joaquín. Panchi. Tres. Una buena cortina. Una buena cortina y se la damos de primera. Cuando veas que está Gonzalo acá, que está grabado Gonzalo si no podés. Gonzalo y todo lo que está grabado está aquí. Ay, no va a favor, queda todo en colectiva. Y la última, Juanchi, y nomás terminamos el siguiente. Se va a reanudar el juego. Con 48 segundos por jugar todavía. En este primer tiempo. Pronto Elliot para sacar. Cambón. 30-25. Gana Vivoa por cinco. Ahí va el Juanchi. Busca el pase por derecha. Se muestra por este lado Simani. Ahí va Joaquín. Lo frena Mayora. Encara Joaquín. Ahora con Mayra. De tres. Entra y sale otra vez. El rebote de Monteverde. Le quedó un siete para el tiro. Y la pelota vuelve a ser de verde y rojo. Buscará cerrar esta ofensiva con gol. Se apura Robert. De tres. Cerró. Le quedó un 16 segundos. Quedan 19. Se nos va el primer tiempo de la noche aquí en el cerro. Gana Vivoa por cinco. Y se irá. Arriba en el marcador. Al cabo de la primera parte. Encara Elliot. Se manda Elliot. Vino para Ossibani. Y gole. Y hay minuto que pide Caballero. Abre siete Vivoa con cinco segundos por jugar. En la primera parte. El minuto que pide el técnico de Verdi Rojo. Vamos a ver qué arma Caballero. Esta es la última definición de Ossibani. Sí, toda la jugada de Elliot es muy buena. Por más que en algún momento dejó un brazo peligroso sosteniendo al rival que podía haber sido cobrado como fuego ofensivo. Y después, bueno, la chance de Ossibani que hoy atacó muy bien línea final. Ha sido la gran virtud de Joaquín. Como yo diría, hombre muy importante en el ataque. Y también el desgaste defensivo que ha tenido sobre Roberts en el juego. Cortito el minuto de Ramiro Caballero para intentar cerrar esta ofensiva con gol. Antes de que se vaya a la primera parte. 32 a 25, 7 la diferencia. En un instante comienzan a llegar los finales en las otras canchas. Diego, hacer una aclaración simplemente lo del extranjero. Es ese paso cero que se ha incorporado. No caminó. Que tiene que ver, que si tiene un pie apoyado, no tiene que directamente picar el balón. Sino que puede permitirse ese movimiento. Cuesta mucho asimilarlo, cuesta verlo, pero trata de eso. Viene con la pelota mayor, se manda hasta abajo. Pero lo marcan, es el final. No vale, no vale, no vale. Expira el tiempo, señoras y señores. Es el final del primer tiempo aquí en el cerro. Son siete la diferencia. La victoria parcial es del club Iguá de Villaviarric. Gana 32 a 25 sobre el verde y rojo, Juan Pablo. Bien, estamos con Guadalupe Simani. Conforme con estos primeros 20 minutos, ¿qué aspectos a mejorar? Tenemos que estar un poco más intensos en defensa. Porque me parece que algunos nos quebraron un poco más fácil. Sobre todo, queremos la intención presionar la pelota y tienen bases rápido. Capaz que cerrarnos un poco más para que no tengan bandejas tan fáciles. Porque nos agarraron rebote a partir de ahí. Pero bien, estamos jugando con paciencia. Estamos leyendo bien. Dein tiene la ventaja. Están doblando y el resto estamos sacando ventaja de esa defensa. Entonces, bien, hay que seguir. Estamos de visita. Y bueno, es un punto que es importante para nosotros. Gracias, Juan Pablo. Con la palabra de Joaquín Ocimani, hacemos una pausa. Ya venimos para lo mejor de este primer tiempo. Gracias por acompañarnos, señoras y señores. Desde el cerro estamos esperando por el arranque ya del segundo tiempo. Con esta victoria parcial. 32 a 25. Ganando Biguá sobre el verde y rojo. Voy con finales a las otras canchas. Juan Pablo Taibo. Ebraike Maccabi venció a Sayago. 80 a 68. Nacional sigue invicto. Derrotó a Trubil. 82 a 75. Y Malvin 89. Welcome 73. Gracias, Juan Pablo. Ahí están los partidos en las otras canchas. Acá se acomoda todo ya para el arranque del segundo tiempo. Ya lo dijo Dayana. El agradecimiento para toda la gente de Verde y Rojo que siempre tan bien nos trata cuando venimos acá al cerro. Atención porque a todos los vecinos de Ciudad Vieja se solicita el apoyo porque el próximo domingo 11 de noviembre se va a votar la propuesta número 12 de Alas Rojas Baby Football en el presupuesto participativo. Para que se le instale el césped sintético a su cancha. Desde ya se agradece entonces para todos los vecinos de Ciudad Vieja el apoyo el próximo domingo 11 de noviembre votando la propuesta número 12 del Alas Rojas de Baby Football. Ahí lo tienen al Zapo Rovira. Otra vez el tema con la red. Ya parece acomodarse. Y va a arrancar nomás el complemento. Yo reitero, Vigua está ganando. Está sacando ventaja por un juego un poco más pulcro en donde está la diferencia que es en el poste bajo con Dave Johnson sobre De León o sobre Monteverde. A partir de ahí hay una muy buena lectura de juego también de Oshimani en raya final y aprovechando descargas. No ha tirado bien de tres puntos Vigua. Número muy bajo que recién Daiana repasaba. Dos de 14 en el primer cuarto, en el primer tiempo. Y verde y rojo jugando... A ver, contra Tuvili hizo 80 puntos. Lleva 25 en el primer tiempo. Contra Braika para ganar 80 puntos. Entonces, está en un nivel muy bajo varios jugadores. Donde se acomode un poquito en el segundo tiempo puede revertir esto. Pero necesita una mayor prolijidad de Mayora. De León más prolijo. Un equipo que tuvo alguna cosita de Robert. Pero después nada cómodo en el trámite. Se va a renovar el juego. Va a comenzar el segundo tiempo. 32 a 25. Es victoria parcial del pato de Villaviarrich. Arranca verde y rojo el complemento. Con Mayora, Hughes, Roberts y FS. Punto Rogelio de León son los cinco del equipo local. Mal. Cambón, Ossimani, Elliot, Rojas y Teng Johnson. Los cinco de la visita. Ya jugamos. El segundo tiempo y la primera ofensiva para el conjunto locatario. Ahí está Mayora dominando la pelota por derecha. Lo frena Cambón. Intentó robar Ossimani. Ahí está Mayora. Se le escapa la pelota de las manos. Consigue igual otra vez el balón. Ahora Rogelio. Va de León. Gira, maga, sube, tira. Rogelio, forzado, Johnson. Elliot. La salida para Vigua. Ya la tiene Cambón en campo rival. Ahí está el Juanchi. Rojas. Pelota abajo para Johnson. Intenta atacar el aro con Cambón. Amagó el triple. Va a penetrar. Descarga para Ossimani. Abajo. Goble. Para el Pato. Que vuelve a tomar nueve de diferencia. Y sale con el balón dominado. Otra vez Roberts. 14 puntos para Ossimani. Con provecho. Ahí está Mayora. En cara Mayora. Pelota abajo. Puta. Otra tapa más de Johnson. Johnson. La falta de Johnson. Es la segunda persona. Primer minuto del segundo tiempo. 5. 9 la diferencia. Tiene que venir. FS para tirar. Van a venir los libres para el número 5. 3 de 5 hasta ahora para él. En boca FS el primero. Hay otro tiro más. No para, eh. FS con el segundo. Sí o no. Ahí se mandó. Erró. Pelea por la pelota. Rogelio ganó. Otra vez. Pelea Johnson. Afuera la banda. Rogelio. Y el saque será para el club. Igual de Villa Biarritz. Pareció fauna. La va sacando otra vez. Cambón por el medio. Ya en campo rival. La tiene el Juanchi. En cara a Cambón. Lo defiende Mayora. Ahí está Elliot. Sigue Elliot. Pase de pique para Johnson. Erró. El rebote lo pelea Rojas. Falta. Se están trabando el balón. ¿Dónde fue la falta? A ver. No, no, no. Aparte los dos van. O sea. Terminan. O sea. A menos que te pide que le agarra el brazo cuando gira. Pero no. Parecía que no, ¿no? Bueno. Sale. Sí, diga. La Rojas es de tercera. Ahí está. Terminando la pelota. Otra vez Hughes. Arranca por derecho. La marca Rojas. Va a duplicar en la marca. Con cara a Elliot. Aquí está Mayora. Frena. Punta. Tira. Mayora. Doble. Para Mardi Rojo. Mayora le hizo. Primeros dos puntos de Mayora. Casi dos minutos del segundo tiempo. Cambón. Ahí está el Juanchi. Va Cambón. Lo frena Mayora. Pasa abajo. Notable. Uy, qué penales rojo aquí. Y se llevó un golpazo. Bárbara en la rodilla. El pase largo por izquierda. Vino para Fese. ¡Ole! Un hundido fenomenal del número cinco. Fijate vos. La chance inmejorable que deja pasar Biguá. Y en la recarga. Este gol de Fese para ponerse a cuatro. Bueno, puede correr. Y genera esta hundida. Y aparte aparece Mayora ahora en el juego con sus primeros puntos. Te decía que donde levante un poquito para el rojo. Puede pelear el punto. Biguá no ha sacado provecho de haber jugado mejor. Y de haber tenido el rojo muy abajo en el nivel que había mostrado en los primeros dos juegos. Ahí viene con la pelota. Otra vez Sosimani. Ahí va Joaquín. La descarga por izquierda para Helio. Lo defiende. Hughes. Encara a Helio. Pelota baja para Johnson. Lo marca en dos. Busca girar. Encargó. Descargó. Vino para el Juanchi. Va de tres. Camón. Erró. Pelea por la pelota. Hughes se le cierra el aro a Biguá. En el arranque del complemento. Ya dos minutos y medio de la segunda parte. Mayora para tirar. Para tirar. De tres. Exprima la naranja triple. Mayora lo hizo. Y verde y rojo con una remetida fenomenal. Se pone a uno. Sí, con un Mayora que, claro, crece. Crece la cabeza, la confianza del equipo. Defiende más duro. Y empiezan a encontrar goles como para ponerse en juego. Y en la recarga con gol de Helio. Lo necesitaba Biguá. Vuelve a tomar tres de renta el pato. Noveno punto de Helio. Mayora lleva cinco puntos. Uno de dos en triples. Dos de ocho para verde y rojo. Y los cinco en este cuarto, además, viene dominando la pelota. Mayora tira y erra. El rebote de Rojas. Helio. Tres la diferencia. Gana el pato. Ahí está. Helio. Come on. Rojas. Pelota baja para Johnson. Orera, falta. No vale. Tres segundos otra vez le cobran a Johnson. Ya le habían cobrado lo mismo en el primer tiempo. Algo le dijo Rovira a la pasada Salgueiro. ¿Cómo? No es común que le cobran a un extranjero dos veces tres segundos en el juego. Además, se cobra un poco tres segundos. Ossimani. Come on. Ahí va el Juanchi. Elliot. Lo defiende Hughes. Ahí está Elliot. Gira rápido. Tira doble. Viene Elliot ahora en el arranque del segundo tiempo. Once puntos para él. Sí, pero aparte tomando él el protagonismo ofensivo del equipo. Y él buscando, ¿no? Hasta posteándose en esa ocasión para jugar de espaldas. Ya cuatro minutos tenemos del complemento. Vuelve a tomar. Cinco de renta, amigo A. Ahí doble y vale, y vale, y vale. Tore de Hughes y falta personal. Un tiro libre adicional. ¿Cómo se come la mague? Salta Elliot. Y después, bueno, aparece en el juego Hughes. Bienvenido, ¿no? El extranjero con mano izquierda. Y logrando definir. Claro, Rovira le dice, no saltes, no saltes. Esperalo a pie firme. Primeros dos puntos para el extranjero. La falta de Cambón. Es la segunda persona. Y acá está Hughes con el adicional que va adentro para que... Verde y Rojo se vuelva a poner un doble. Cuatro minutos del complemento. Ataca Bihuahua con la pelota. Cambón lo duplica en la marca. Juega por derecho para Elliot. Va sobre el Hughes. Se distrajo Hughes. Evitando la cortina. Después termina mandando el manotazo. Sí, la jalda es la primera persona. Fijate, ¿ves? Hughes mira hacia atrás. Y ahí Elliot es cuando aprovecha para escapársele. Ahí lateral para el club igual de Villa Biarric. Ossimani la va a sacar. Dame la, le dice Johnson. Y se la da nomás. Y ahora tomala, te la presto un rato. Ahí va Joaquín. Lo marca Roberts. Aparece Cambón para tirar. De tres. Se exprime la naranja triple. Para el Juanchi. Para Bihuahua. Y otra vez el Pato. Toma cinco de renta en cuatro y medio del complemento. Segundo triple de Cambón en siete intentos. El tercero en dieciséis para Bihuahua. Va Rogelio descargando para Hughes. Más a manos con Elliot. Ahí está Hughes. Otra vez con De León. Lo frena Johnson. Va Rogelio. A doble. Para Vardy Rojo. De León lo hizo. Bueno y cómo cambia en verde y rojo. Primero que se reparte más el goleo ofensivo. Empiezan a partir de jugadores que no habían tenido protagonismo en el primer juego. Acá Rogelio se anima con buenos armadas y con giros hacia adentro. Atacarlo a Dane Johnson y generar sus primeros puntos. Fueron los primeros dos puntos exactos de De León. Quien ahora convierte también su primera falta personal. Ya ganó Malvin sobre Welkamp. Fue victoria. De Breyka y Maccabi ante Sallago. Ganó Nacional sobre Trubil. Viene con la pelota otra vez Elliot. Había falta. De la extranjera. La falta es la segunda personal. De Fuchs. Ayer por la noche Atenas logró su primera victoria en el Campeonato. Fue ante Goes. Fue triunfo de Hyundai sobre Defensor Sporting. Y en alargue. Olimpia venció a Guada. Cinco minutos ya tenemos de este segundo tiempo. Va a venir el lateral para Biwa. Ya está Ossimani para ponerla en cancha. Campeon. La cortina de Johnson. Elliot. Lo frena Hughes. Ahí está Elliot. Gira. Se levanta. Tira corto. Rogelio va. Mayora encara. Se manda hasta abajo. Va Mayora. ¡Abole! Una remetida. Una patriada. Bárbara de Mayora. Arriesgó hasta el final. Pasó de primera a quinta. Wissari puso el gol para ponerse uno. Y acá está el crecimiento mayor. Justamente el base verde y rojo. Para el inicio de este segundo tiempo. Jugando mucho más agresivo hacia el aro. Y ahora Johnson. La descarga para el Juanchi. Va Campeon con la pelota. Se abre para recibir roja. Va con Johnson otra vez. Se le colgaron a Johnson doble. Para Beboa. Aparece Johnson para definir. Me parecía goli full. Sí, por eso. Viene con la pelota. Otra vez Mayora. ¡Abole! Venía celos. Se abrieron todos. Mayora definió. Y otra vez verde y rojo se pone a uno. Nueve puntos para Mayora. Los nueve en este cuarto. Ataca con la pelota. Otra vez. Rojas. Osimani. Va Joaquín. Lo marcan dos faltas. Mirá dónde quedó. Ojo. A ver Robert. Cuidado. A ver que te ayudo. Vení. Oh bueno. Se va a llevar todo. Ojo, ojo. Todito enredado quedó. Bueno. Vos sabés que lo... Gracias Rogelio. Gracias. Muy amado. Lo mató Rojas. Para mí es falta en la cortina. Después podemos... Después quedando con cosas. Fue increíble. Y cuando se para, para que la gente entienda, casi tira toda la mesa sobre Federico Bussan. No, no, pero no. Y quedó re contento. La comida está bien, porque nos preguntan nuestros compañeros del móvil. Y ya de paso aprovecho. Los brownies del chocolate más rico que comí en mi vida. No sé quién los hizo, pero en las felicitaciones. Vacío el plato. No, todavía quedan cosas. A ver, le cobra un técnico. Pero ¿por qué? Para Roberts y para Ossimani, una falta técnica para cada uno. Bueno, de Roberts es la primera personal, esta falta técnica. Y para Joaquín Ossimani, la segunda personal. Se compensan, ¿verdad? O el tema de Ossimani. Va a reponer el Ossimani. Cambon va sobre el Mayora. Clima caliente acá en el cerro. La tiene Juanchi. Pasa por el medio para Ossimani. Tiene tiempo para jugarla. Le quedan ocho para el tiro. Ahí va Joaquín. Pasa por izquierda para Johnson. Busca revertir. La pelota abajo. Otra vez. ¡Oble! Rojas lo hizo. Y el golpe que se llegó Roberts. Sale con la bola. Otra vez Verdi Rojo en el ataque. Mayora. Va Rogelio. Ahí va De León. El pase abajo. Con FS. ¡Oble! Para Verdi Rojo. 16 puntos para Fese. 45-44. Es un punto la diferencia. Pronto Mayora para volver a la cancha. Ganando Bigua por mínima. Pero ha cambiado claramente el partido, el trámite. El crecimiento de Mayor ha sido determinante para que el local se pusiera en juego. Ahora tira a Hierra Elliot. Busca Elliot de Biasir. Se levanta. Tira. Ahora sí. ¡Doble! Trastiro fallido de Johnson. Elliot aparece. Define. Y otra vez Bigua. Saca tres. Todo lo que hace Elliot cada vez que convierte. Se toca el pecho. Le da un beso en la mano. Un montón de morisquetas. Morisquetas. Y ahora el doble. El doble de Fese para Verdi Rojo. Que otra vez está a uno. Y cada vez que llega la bola cerca del aro ahí con el Fese también, ¿no? Mucha facilidad para anotar. Y ahora Johnson le pide a Rovira. Cambiame la marca. Dejame a mí ir sobre Fese. Y ahora la hunde. La hunde de Johnson. Doble para Bigua. Trece los puntos para él. Y la pelota vuelve a ser. Ahora de Verdi Rojo. En cara por izquierda Mayora. Vino para Rogelio. Solo para tirar de tres corto. Johnson. Una diferencia trascendental en los números. Tiene que ver con las asistencias. Dieciséis en Bigua. Solamente cinco asistencias en Verdi Rojo. Y viene con la pelota otra vez. Y es cara a Elliot. Lo defiende por este lado Mayora. Sigue a Elliot. Rojas recuperaba la pelota. Johnson. Elliot. A punta. Va de dos corto guerra. Pelota afuera. ¿Qué dicen los árbitros? ¿A quién le dan el saque? A Bigua. A Bigua. Le había marcado para el otro lado, ¿no? Sí, pero yo creo que era... No, no. Me pareció que le marcaba que Rogelio le había tirado. Un cambio en cada lado. Está Lucas Rodríguez con la quince en Verdi Rojo. Se retiró Hughes. Está Gonzalo Meira. Se retiró Elliot. Otro cambio. Vuelve Hernán Álvarez. Descansa Ossimani. Gracias, Juan Pablo. Pronto Johnson para sacarla. Minuto 44 para el final del tercero. Rojas. El pase por derecha. Otra vez. Cambón la tiene. Rojas. Va de tres. Se exprime la naranja triple. Llegó justito Fese. Aparece para definir Rojas. Y otra vez ahí la diferencia a favor del Pato. Uno de tres. Un triple para Martín Rojas. Cuatro de diecisiete para Bigua. Y ahora carga Fese y erra. Va Rogelio con el rebote. Giran, carga y lo marcan. Se queda con la pelota Bigua que sale. Acelera Cambón por el medio. La marca de Lucas Rodríguez. Meira. Cambón. Por derecha Álvarez. Ahí está Hernán. Sigue Álvarez. Ahora Cambón. Pelota baja para Johnson. ¡Gobles! El tiro hacia atrás de Johnson. Así lo festeja el dieciséis. Que vuelve a pesar en el juego interno. Y le saca ocho de vuelta a Bigua. Con Johnson como figura importante. Con un roja que también ha abierto. Ha encontrado espacios en este cierre de cuarto. Había logrado ponerse a uno verde y rojo. Vuelve a sacar distancia el Pato. Se manda mayor hasta abajo, erra. El rebote de Johnson. Sale con el balón Bigua. Quince los rebotes que tiene Johnson. Ahí está Álvarez. Amaga para un lado. Va para el otro. Sigue Álvarez de atrás. Lo corre Mayora. Cambón. Quedan treinta. Cerros va el tercero. Aquí en el cerro. Va Cambón. Maravano con Rodríguez. Juega por derecha para Meira. La busca Johnson. Le quedan cuatro. Tiene que buscar. Meira va. Vila para Johnson. Al filo de los veinticuatro. Tira. Y no vale. No vale. No vale. Expira a los veinticuatro. Se enoja Rovira con Mayra por no haber lanzado antes. Y aparte no tener ni siquiera noción de cuántos segundos te quedan en ataque para definir. Atención que quedan doce. Ya están en penalización los dos. Quedan nueve. Se nos va el tercero. Va Rodríguez. Lo frena Cambón. Pelota por derecha. Vino para Fese. Quedan tres. Ahí está Fese. No vale. Falta antes. De Rojas. La falta de Martín Rojas. Es la cuarta personal. Es el primer hombre que queda comprometido en el partido. Van a venir los libres para Fese. Hay dos para el número cinco. Fese termina siendo un jugador que más ha complicado, ¿no? En verde y rojo ahí adentro. Qué maniobra. Tiene un pique ahí. El primer pique, sobre todo, para ir hacia el aro, es muy importante. En boca el primero. Hay otro tiro más. 19 puntos para él. Siete rebotes. Segundo lanzamiento libre. Va a llegar Fese. Quedan dos segundos todavía por jugar en el tercer cuarto. Ahí está Fese. ¿Sí o no? Va Fese. Erra Johnson gana. Y es el final del tercero. Acá en el cerro de la victoria sigue siendo visitante. Gana por siete. Biguá. 54 para el pato. 47 para verde y rojo. Juan Pablo Taigo. Bien, estamos con Ramiro Caballero. ¿Qué hay que mejorar para volver, por ejemplo, a ponerse cerca? Estuvieron a uno. Lo principal, estamos muy desembocados en el ataque. Y tenemos que enfocarnos en el ataque. Defensivamente cometemos algunos errores que son naturales. Pero la intensidad la tenemos. El asunto es que tenemos una frustración bárbara en el ataque. Logramos poner tres ataques consecutivos, pero ya después ya nos perdimos nuevamente. Gracias, Juan Pablo. Con la palabra del caballero. Pausa, pausa y venimos. Se viene lo mejor, el último cuarto. Gracias por acompañarnos, señoras y señores. Todo pronto para el arranque del último cuarto de la noche. Va a poner la pelota en cancha, Camón. Ya se juega el último cuarto. Ahí va dominando la pelota de Álvarez. Lo frena Bayona. Meira. Osibani. Para Cortina. Busca recibir. Ahora por izquierda Gonzalo. Va Meira de tres. Se exprime la naranja triple. Para que Biguá saque la máxima. Se va diez arriba. Fijate vos, en el momento donde el verde y rojo había intentado la reacción. Se había puesto a uno. Biguá pone un parcial letal para sacar diez. Sí, se le va en la máxima, Biguá. Meira que, bueno, primera vez que puede abrirse, tirar de tres. Meira fue muy importante en las asistencias de Johnson. En la lectura del juego a Johnson y en buscarlo adentro. Y desde Johnson después, los cortes de Osibani, sobre todo en el primer tiempo. Dos las asistencias de Meira, que lleva tres puntos. Uno de tres en triples para él. Cinco de dieciocho para Biguá. La falta fue del número cuarenta y siete de Meira. La primera, la segunda personal de Meira. Al banco Rogelio de León, primeros minutos para Martín Garay en verde y rojo. Ahí viene con la pelota Fé, se lo marcan, se levanta, tira y erra. Fé se va al rebote. Buen cachetazo de Álvarez para ganar esa bola. Y para que la pelota vuelva a ser del pato. Gana por diez, nueve, veinte para el final. Osibani, falta. Defensa sobre Johnson. En la segunda personal. Hay balón en ataque. Las indicaciones de Rovira y Eivon. Pronto para reponer, Dan Johnson. Bastante conversado está el partido. Con el Tico Delgado, que seguramente fue a ver a sus compañeros en Nacional. Y ahora ya llegó aquí a la cancha, a ver de rojo. A ver a su ex equipo. Camboni la pelota. Meira ahora. Álvarez. Recibe y va Álvarez de tres. Sacrime la naranja triple. Y aparece Biguá, señoras y señores, para sacar y extender la diferencia. Ahora gana por trece. Sí, y esto le va a permitir jugar más cómodo el inicio del último cuarto. Y aparte, mejora lo que había tenido muy mal, que eran los números de tres puntos. Con dos jugadores que no habían tirado, como Meira y Hernán Álvarez. Queda corta la pelota de Rodríguez para ganar. Y falta. Y después tira a un malotazo Rodríguez. La falda de Hughes es la tercera persona. Johnson lo miró a Rodríguez como diciendo, ¿qué pasa? Ahí está Ossimani para reponer. Cambio en verde y rojo con la número cuatro. Mateo Suárez, sus primeros minutos en el partido, al banco Roberts. Nada conforme con el cambio, se va Robert de la cancha. Ahí recibe el juego otra vez Álvarez. La tiran, sigue Álvarez. Ocho minutos y medio para el final. Trece la diferencia máxima. Renta a favor del Pato que va. Quedan diez para el tiro. Johnson. La revertió para Álvarez que tira y arra. Ahí falta. De Meira en ataque. Sí, en el rebote. Sobre Suárez la falta. Es la tercera personal de Meira. Yo creo que ahí se apura Johnson en la descarga, ¿no? Porque él apenas arranca el movimiento ya logra meter el primer pase ante el corte de Álvarez, ¿no? Que termina tirando exigido. Y otra falta más ahora. Y otra vez tiros. Es la tercera de Johnson. Van a venir los lanzamientos libres para F.S. 5 de 9 en libre. 56% de efectividad para F.S. 8 minutos 20 para el final. Vienen los libres para F.S. Son dos para él. Ahí está F.S. Erra el primero y otro más. Siguen siendo trece la diferencia. 50% de efectividad en libres para él. 19 puntos. Ganando el Pato. Ahora Taibo me cuenta los próximos rivales de ambos en el campeonato. Será una semana atípica la próxima en cuanto a la actividad. A raíz de la participación de Huelca, amigos, por día sudamericana. Ahí básqueto al de Liga Uruguaya recién el jueves. Con Olympia y Defensor Sporting. Ahí viene recibiendo las pelotas Cambon. La busca Álvarez. El pase al medio para Mayra. Buscó robar Mayora. Acá está Ossimani. Va F.S. sobre Johnson. Encara Dane. Johnson va. Juego para Álvarez. Cerra. El rebote de F.S. Mayora. Ahí va por el medio. Sigue Mayora. La descarga por derecha para Rodríguez. Cayéndose para Suárez que va de tres. Cerra. Ossimani. Cambon. 7.40 para el final. Pronto Elios para volver al campo. Meira. Jugamos ya el último cuarto. 7.50 para el final del juego. Álvarez. Meira. Se va de la marca de Garayba. Meira erra. Johnson carga abajo. Doble. No sé si no era falta de Johnson. Desplazando a su defensor para hacerse de la pelota, Fede. Sí. Metió bien el cuerpo, ¿no? O sea, me parece que ha tenido una incidencia tan grande en el juego. Que, bueno, le ha costado mucho a Verde Rojo poder defenderlo. 17 puntos para Johnson. Y ahora va Suárez. Parecía falta. A doble. Para Verde Rojo. Suárez lo hizo. Había sacado 14 de renta, Beguá. Ahora otra vez son 12. Y aparte, por una formación en cancha, Ramiro Caballero. Para tratar de defender y ver si puede traer el partido con los pibes del club. Con un perímetro muy bajo. Con jugadores que no habían jugado prácticamente. Como Rodríguez, Garay. Que, bueno, están en cancha. Pero, claro, un solo trajero, ¿no? Es eso. Ahí está Mayra. Falta de Garay. Otra falta más. La falta de Garay es la primera persona. Dos por uno, Hugo. Pronto Elliot para volver. Tercera colectiva. Se va al banco Hernán Álvarez en Beguá. También retornó Hux. Seis minutos 40 para el final. Deberá reponer otra vez el pato. El próximo rival de Verde Rojo será Aguada. Aguada local. Van a pedir trocar el derecho de localía. Por el lado de Beguá va a ser local de Sallago. Claro, porque Aguada todavía no tiene pronto a su cancha, ¿no? Correcto. Elliot. Seis minutos 35 y se acaba. Otra falta más ahora de Suárez. Es la primera persona de Suárez. Qué rápido se han cargado de faltas los dos. Están los dos con tres. Con cuatro ahora Verde Rojo con esta falta de Suárez. Queda en penalización. Seis minutos y medio para el final. Recibe Juegos Imani. Le busca Johnson. Lo frena Fese. La pelota para Joaquín. Doble. Para Beguá que vuelve a recuperar la máxima. Gana por 14. Falta de Camón y la salida. Ha trabajado muy bien a Simani, ¿eh? Sobre todo, reitero, en las combinaciones con Dave Johnson y en saber dónde sacar ventaja en esos rompimientos. Por Raya, final lo hizo tanto en el primer tiempo como ahora. Y bueno, ha generado muchos puntos. Y aparte también defensivamente le ha tocado ir con el extranjero. Buen partido. La falta de Cambón fue la tercera personal y ya también Beguá quedó en penalización. Y ahora con doble de Mayora. Otra vez Verde Rojo a Chica. Taibo, ¿le dijo la gente de Beguá cuándo podría empezar a jugar Martín Ossimari? En realidad aproximadamente 10 días a que se recupere de su lesión de tobillo. Otra vez 3 segundos. Es la tercera vez que le cobran 3 segundos a Johnson en lo que va del partido. Es muy, muy curioso. Aparte en esta me pareció... Nunca lo vi, nunca lo vi. No, pero en esta aparte me pareció que estaba posteándose, moviéndose. No lo vi estático. Y ahora Hughes a cara, doble. Doble para Verde Rojo. Se pone a 10. 5 minutos 40 para el final. Sale con la pelota del pato. La tiene Ossimari. Casi se le va afuera. Meira, Cambón. Controla el balón en ataque. El club de Beguá de Villa Biarrich. Gana por 10 y ataca. Le quedan 7 para el tiro. Tiene que buscar Cambón. Le quedan 5. En cara de Juanchi va a tirar. Va Cambón de 3. Explodible la naranja triple. Uno más para Beguá. Que ha sacado la diferencia aprovechando el gol perimetral en este complemento. Sí, algo que no era bueno en el primer tiempo. Ahora ha invocado en este tercer cuarto y en el último. Cambón que hoy está retornando porque está debutando. Termina siendo importante. Con algún tío de afuera, con asistencia. El orden que trata de darle al equipo. Beguá lleva 7 triples en lo que va del partido. Esos 7-3 fueron en los casi 5 minutos de este último cuarto. Actualizo la información. Aguada, Verde y Rojo van a jugar acá. Ya Verde y Rojo aceptó trocar la localidad. Eso es en la próxima fecha, ¿verdad Juan Pablo? Sí, viernes. Perfecto. La falta ahora fue la cuarta de Juanchi Cambón. Va a volver Hernán Álvarez en Beguá. ¿Será con público solamente del local? Sí. Sí. Va a venir Efece con el segundo. Ahora en Boca. Y vuelve Álvarez a la cancha. Por Campón. Sí, parecía que era Ossimani. También pasó lo mismo que usted, Taibo. Juanchi se va de la cancha con 9 puntos. 3 de 8 en triple. 6 asistencias y 4 pelotas recuperadas. Bueno, minutos de Cambón en cancha. Viene con la pelota otra vez Beguá que busca su primera victoria en el campeonato. Meira punta más de 3, cerra. Apurado Meira en esta, ¿no? Sí. Aparte Beguá con el retorno de Martino Simana de Planteo. El jugador de mucha jerarquía. Bueno, veremos cómo se termina de meter después en el equipo. Va a tener un rol de ascendencia importante. Esto le va a quitar minutos a Cambón. Pero sobre todo a Renan Álvarez. Sí. Que va a perder mucho protagonismo. Que bueno. Pasa que Beguá se asustó porque arrancó 0-3. No, y hoy está jugando con un extranjero menos. Está dando esa ventaja además. Está bien, pero ya para la semana que viene Beguá va a tener un extranjero más. Y va a esperar la evolución de Elliot. Ahora, Beguá. Si este equipo logra encontrar una línea de juego. Si levanta el nivel de Elliot. Si Ossimani vuelve a la actividad. Está en un nivel por lo menos cercano a lo que lo conocimos. Y Beguá puede empezar a trepar en la tabla. Y a ir armando un equipo que tiene buenos jugadores. Ahora, hoy creció un poco Elliot. No sé si Diana me quiere aportar algo. A ver, dígame. No, el Martino Ossimani que conocemos de muchos años. Porque por defensor de Sporting tuvo pasajes que no fueron buenos también. No nos olvidemos, ¿no? ¿Qué eso aportaba? Yo lo que decía era, si aparece lo Ossimani que conocimos, es capaz de, bueno, aportar. Pero no pasa si Ossimani se fue a Argentina. No, pero aparte, en este equipo, él no necesita anotar. Necesita tener una ascendencia para hacer jugar al equipo, para defender en primera línea. Hoy, por ejemplo, en el tercer cuarto, Mayora los quebró muchas veces. Con mucha facilidad, Campón. Y bueno, Martínez, buen defensa. Necesitaba un jugador, aparte del líder, que no lo tenía el equipo. Estamos en minutos de tiempo, faltando cuatro y medio para el final. Gana Beguá por diez, seis, siete, cinco, siete. Y ahí lo vemos a Johnson, que cometió hace segundos nada más su cuarta persona. Pero está bien Johnson, ¿eh? O sea, ha sido de los jugadores, te diría, que está en el podio de las figuras. Y el más importante, Viva, seguro. El goleador con 17. Él va a pasar por atrás, él va a pasar atrás con Mayora, lo va a atrapar. Si vos atrapás, quedamos todos en bola. El tuyo cae y se queda él y se carga de falta a él. Después, muchachos. No juguemos porcentaje. Vamos a jugar, cada vez que la pusimos abajo. Cortó Joaquín gol, cortó el otro gol. Gol de él. No te digo, no se apuren para hacer los goles, no hay apuro. Vamos a hacer puño. Puño, ¿ah? Puño. Vamos a salir para el lado de ahí y se la damos a este lado. Y del lado contrario, Gonzá. Le, le, si el tuyo está acá, subís acá para que el tuyo tenga que venir. Si viene una zona, camiseta prolija a un lado, al otro con buena cortina. Ahí estaba el minuto del sapo Romera. Se va a renovar el juego. Pero los triples en Miguá le permitieron en este segundo tiempo sacar la diferencia. La máxima fueron 14. Ahora son 10. Está Monteverde en verde y rojo. Ya se va a renovar el partido. Y el que debe salir desde el fondo es el pato de Villaviarric. Sale verde y rojo con una presión extendida en toda la cancha. Ya la tiene Álvarez sacándola por el medio. Lo defiende Mayora. Arranca por derecha, ya está en campo rival. Sigue Álvarez. Acá está Ossimani. 4'20 para el cierre. Johnson, mano a mano con FS. No hace falta. ¿Cuántas y cuántas de FC? La falta en la tercera persona de FC. Ya está en colectivas. Verde y rojo. Son 10 puntos, 4 minutos. Hay un control del juego de Villaviar. Pero bueno, tiene que empezar a tomar los riesgos necesarios ya. Verde y rojo en la flexibilidad defensiva. Y después, bueno, va a tener que tener un cierre bárbaro como para poder soñar con revertirlo. Erra Johnson el primero. Hay otro tiro más para él. Llega la atención Johnson con el segundo. De lo mejor de Vigo esta noche. Ahí va Johnson. Sí, señor, en boca. Y ahora son 11 la diferencia. Y sale el ataque Mayora. 18 puntos para FS el goleador de su equipo. Con 21 para Johnson. Con 21 FS el goleador. Acá está Roberts. Lo duplican en la marca. Juega por derecho para Mayora. Va sobre él, Álvarez. En cara Mayora. Busca pescarla, Álvarez. Ahora Monteverde. Hasta abajo. Monteverde. Para Vardy Rojo. Monteverde lo hizo. Buena definición del número 23. Para ponerse al 9. 3,57 para el final. En vivo estamos en producción de Tenfield por BTV. Se cierra la cuarta fecha de la liga. Álvarez. Afuera. Otra vez. ¿Qué tiene atracción con usted? Roberts y San. Es un tipo que defiende siempre ahí al límite. Bien en la marca, ahí en primera línea. Donde termina perdiendo Hernán Álvarez. Le manoteó un Brownie a Diana la pasada. Ah, no, eso no. Ahí viene Roberts. Domina Roberts. Falta. Pelota afuera. Y el saque será para el pato. Sí, van a poner a Campón para que tome el control del juego, sea más seguro. Se retira Álvarez. 3 minutos 40 para el final. Y está pronto para poner la pelota en cancha Gonzalo Meira. Están secando el campo. 3.40 y se termina. Pronto Meira para sacarla. ¿Qué pasa acá con Monteverde y Johnson? Monteverde lo está haciendo entrar a Johnson. Johnson se ríe ahora. Va saliendo con la pelota. Otra vez al ataque. El pato de Villaviarrich. Elliot. Ahí va Elliot. Ossimani. Johnson. Va por arriba. Lo frena como puede Monteverde. Meira. Johnson. La descarga por el medio para Campón. Queda la noche para el tiro. Otra vez con Meira. Va sobre el F.S. Se levanta Gonzalo. Meira erra. Monteverde gana el rebote. Fue la pelota para la izquierda para Mayora. Acelera. La lleva como puede. Va Mayora. Con buen error. El rebote de Johnson. La pelota para el pato que sale. Meira otra vez. 3 minutos finales. Ahí va Gonzalo. Gana Biguá por 9. Acá está Campón. Lo defiende Hughes. Sigue Campón. Ossimani. Y con Johnson. Falta. Epa. No fue falta sobre Johnson. Rovira le pide que mantenga el nivel de concentración. Todos saltaron. Sabe que yo creo que le traban la pelota. Pero no, no. No me pareció falta. Lo que sí. Cuando hizo el amague. Siguieron 2 o 3. Sí. Ahí viene con la pelota Meira. Va de 3. Cerró. El rebote. Y la pelota vuelve a ser de verde y rojo. Faltando 2.40 para el final. Pase largo por izquierda. Vino para Fese. Lo frena Meira. Ahí está Fese. Ganó. Encaró. La perdió. La recupera Elliot. Y ahora sale con la pelota Ossimani. Arranca por izquierda. Queda sentido Fese. Cambón. Para el partido. Vigua. Mirando los números de Robert ahora. Había terminado con 7 puntos los primeros 10 minutos. Y lleva 10. Ya que en lo que siguió del partido. Solamente 3 puntos para el exenso. Yo creo que hay un muy buen trabajo de Ossimani en la defensa de él. Lo que más me llama la atención igual es el número de las pérdidas. ¿Cuántas pérdidas tiene Verde y Rojo? Sí, Verde y Rojo. 12 pelotas perdidas. Igual 12 Vigua. Nada más. Sí. Acá recibe el balón Elliot. Buscó Robert Hughes. Meira con Cambón que va corto. Y ahora... Viene Robert. Se manda Robert. Descarga por derecha abajo para Monteverde. El doble. Se pone a 7 Verde y Rojo. Faltando 2 minutos para el final. Sale con la pelota el pato. Atención que achica la diferencia. El equipo locatario. Choca a Neleos. Le roba Robert. Doble para Verde. Rojo se viene, se viene, se vino. Se pone a 5 faltando. De los 53 para el final. Hay minuto que pide Rovira. Y todo puede pasar, Luis Sánchez. Sí, cuando tenía un control ahí Vigua. 10, 11 puntos. Un par de bolas cerradas afuera. Y la chance, sobre todo, que el rival corra. Y esto para Robert, ¿no? Lo llamó Dayana al fuego. Gran recupero defensivo en mitad de cancha. Punto de contraataque. Y la posibilidad de ponerse a dos ofensivas con 1,50. Mirá la gente cómo lo disfruta. Porque ven la ilusión de poder, bueno, pelearlo hasta el final. Empieza a tomar riesgos defensivos. Sobre todo, una defensa más alta. Verde y Rojo en el final del partido. Acá se juntan Carl y Gonzalo. Carl, coordinás a Gonzalo y rolás. Pelota, cualquier cosa vuelve a Juancho. Sacamos el ataque, saco. No, se puede tirar el lado. Se puede tirar el lado. Después, ya la sacamos. Si la podés, la sacás vos. Si la podés, la sacás vos. Acá, vamos a hacer, no, vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Tres. Bien hecha, una buena cortina. Y se la damos a Day. Y a partir de Day cortamos. Bueno, y atención, es importante ahora la ayuda de Elliot al traslado de Juancho y Gamón. Porque van a subirle la marca por parte de Mayora. Se va a reanobar el juego. Emotivo final. Tenemos por delante aquí en el cerro. Va a poner la pelota en cancha a Gamón. 1.53 para el cierre. Ganando Biguá por cinco. Mayra. Lo presiona Fese. Ahí va Gonzalo. Ya está en campo rival. Lo duplican en la marca. Busca sacarla. Otra falta más ahora. Y otra vez tiros. La falta es de Hughes. Biguá toma el riesgo, viste, de que Mayra es el que salga picando. Cambón se la deja a Mayra. Mayra pica para el que lo marca a ese Fese. Y pensando que lo van a cortar. O que por lo menos ahí en la maniobra puede sacarle la falta. Ahora termina cuando hubo un atrape. Vamos a ver los libres. Estos libres pueden ser determinantes. Ya puso el primero Mayra. Hay otro tiro más para el número 47. Abre seis de renta el pato. Puede sacar siete con 1.44 por jugar. El próximo jueves volvemos a televisar. Básquetbol por BTB. Defensor Sporting con Olimpia. Los dos adentro de Mayra. Para que Biguá saque siete. Faltando 1.44 para el final. Ahora es caballero el que ha pedido minuto. Doble por punto para Mayra. Enseguida, Cleon, Cortina a la espalda, Joe. Si hay pase directo, sí, se lo da a Martín. Si no, bola con Cleon, sí, viene y alto vamos con Joe. Cortina a la espalda, sí. Martín, Martín. Use la back screen. Tú recibes y lo haces. Bueno, curioso, ¿no? Ahí la planificación de esta jugada por lo menos no tenía la incidencia del entregador principal, ¿no? El asistente daba indicaciones. No, no, armó la ofensiva del asistente. Y después los jugadores, ¿no? Prácticamente el caballero miraba lo que hablaban. Va a responer el verde y rojo. Sector izquierdo del ataque. Faltando 1 minuto. 1.44 para el final del partido. Ahí está Mayora con el lateral. Busca el pase. Roberts. Va Roberts. Dole Dilling. Camina, claro. Pierde la pelota. Y va a pedir minuto, Rovira. No, hay cambio en BYUA. Está Cambón otra vez. Claro, sale Rojas. La habían puesto para defender a Rojas y ahora... Va a reponer el pato. Cambón para sacarla. Meira. Otra vez el Juanchi. Ahora Meira. 1 minuto 37 para el cierre. BYUA tiene todo para abrochar la primera victoria en el campeonato. Ahí está Meira. Lo frena Fese. Pelota que llega. A las manos de Cambón con falta. Otra más. Y serán tiros. Va a volver Rojas. La falta de Fese es la cuarta. Qué importante para BYUA meter este punto de visitante. Dando la ventaja de jugar con un solo extranjero. O sea, o por lo menos con un extranjero menos, ¿no? Con 12 extranjeros. En boca, Cambón, el primero. Y otro más para el Juanchi. 1 minuto 27 para el final. Además, Verdi Rojo venía de ganar de visitante. Y aparte, BYUA después va con Sallago en su cancha. Ese punto no debe dejar pasarlo. Y bueno, empieza a sumar y acomodarse. Cambia un poquito la cabeza. Vuelve Rojas. 1 minuto 27 para el final. Martín, Mike. Mike. Martín. Joe. Acá va... Lee. Manuel. Pone cortina, sale, recibe. Pone cortina, sale. Y usa la doble cortina para salir a tirar acá. Dale. Si no tenés el tiro acá, cambiamos acá. Va Manuel acá. Joe. Acá. Si no, enseguida acá. Tenemos que hacer un gol en 5 segundos. Dale. A reventar. Mike, acá. Mike, tú ya haces la doble cortina. Lee. Joe. Joe. ¿Qué le digo? 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 Bueno, señoras y señores, se va a renovar el juego. Minuto 27 para el final. 7, 2, 6, 3. 9 puntos la diferencia. Pronto para reponer ahora Mayora por el medio. Ahí está Roberts. Sigue Roberts. Apunta Roberts. Va de 3. Se exprimen a naranja triple. Y ahora a Chica. A Chica, verde y rojo. Faltando a 1, 17 para el final. Y vuelve a Campón. Sí, ahí Oshimani se hunde. Y aparece con esa bomba Roberts desde 3 puntos para ponerse. O juega 2 ofensivas, ¿no? Segundo triple de Roberts en 4 intentos. Todo muy conversado en el final, ¿eh? Habla Salgueiro. Ahí en la mesa todavía no se renueve el partido. Partido largo. Sí, eterno. Se ríen Elliot con Hughes. Sale con la pelota Mayra. Ahí va Gonzalo. Lo duplican en la marca. Otra vez el que la pica es Mayra. Se escapa el número 47. Busca el pase en medio. Elliot lo frena Hughes. Va la cortina. Va la cortina. Otra vez de Johnson. Ahí está, ten Johnson. Último minuto. Va Oshimani abajo. Para Biwa que va a ganar esta noche. El Pato va a conseguir su primera victoria en el campeonato. 54 segundos finales. Mayora, Monteverde. Ahora con Roberts. De atrás lo marca Joaquín. Tiene tiempo para jugar. La pase por derecha. Otra vez Mayora. Va de 3. Esprime en la naranja triple. Triple para Verdi Rojo. Que pierde por 5. Y ahora va Oshimani hasta abajo. Lo marcaron. Ahí falta. Y son tiros. Tiros libres para el club. Igual de Villa Villarric. Va a volver a Rojas. A ver acá. Era de 3. El gráfico me mató. Imposible decirlo. Se retira Robert. Se va con 15 puntos de la cancha. 2 de 4 en triples. 3 asistencias. 2 recuperos. 4 rebotes. 4 pelotas perdidas. Y una etapa. Van a venir los libres para Oshimani. Acá está. Gracias. Era doble. No era de 3. Era de 2. Erra Oshimani el primero. Otro tiro libre más para Joaquín. 38 segundos finales. Vigo al frente. Gana por 5. Ahí va Joaquín desde la línea fácil. Sí o no. Va Oshimani. En boca. Y va a salir Bardi Rojo otra vez al ataque. Ya la tiene Mayora. Está 6 atrás. Ahí está Martín. Vino para Hugh de 3. Erró feo. La pelota le queda a Monteverde. Vino para Rodríguez. Va Rodríguez de 3. Cerró. El rebote de Johnson. Atrapa el balón. Y ahora Rodríguez fue a marcar. Y le mostró el músculo. Elio se mata de risa. Qué necesidad, ¿no? Claro. Claro. Es que... Es graciosa. Es graciosa la situación, ¿no? Porque Rodríguez... Porque Rodríguez... Johnson le lleva a dos cabezas y media. Y Rodríguez va a hablarle. Claro. Y Johnson no entiende. No prende la mecha Johnson, lo dijo Rodríguez. Claro. No va para nada. No hay necesidad. Ahí tiene culpa. Pero además Rodríguez fue fuerte. Y Johnson lo único que hizo fue agarrar la pelota. Tampoco. Se va de la cancha FESI siendo el goleador del partido con 21 puntos. Ocho rebotes, un recupero. Morió Garay. 24 segundos finales. Ahí viene Dan Johnson. Va Johnson. Tampoco tiene tanto brazo Johnson además, ¿no? Segundo tiro libre. 24 segundos finales. Son seis la diferencia. Cada amigo aquí en el cerro. Va Johnson. Son en boca. Y ahora son siete. Y sale Verdi Rojo con el balón. Ya la tiene Mayora en campo rival. Va a la carrera buscando el triple. Se manda Mayora, 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 Mayora. Oble. Para Verdi Rojo. Va a volver Cambon en la cancha. No se lo van. El pase largo. Vino para Elliot. Encara Elliot. Busca el pase por izquierda. Ya la tiene Rojas. Quedan 13. Hay falta antideportivo en la mitad de la cancha. Y ahora los tiros y la bola serán para el club Iguá de Villa Biarritz. Claro, le tira la camiseta. Sí, para mí está perfecto. Antideportivo. Es necesario, ¿no? Cambon adentro. Johnson afuera. Bien sacado Johnson por parte de Rovira. Johnson se va de la cancha con 19 puntos, 18 rebotes, 5 asistencias. Fue la figura del juego, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero estamos de acuerdo que bien sacado ahora en el final, ¿no? Y está bien. Evitando todos. Claro. Totalmente. Ahí está. Embocando Rojas. Hay otro más. Va a venir Rojas con el segundo. Lo va a ganar Iguá. 13 segundos finales. Ahí va Rojas. ¿Sí o no? Va Rojas. Cerra. Debe reponer. Iguá igualmente en la mitad del campo. En realidad no es mitad del campo ya. Con la nueva reglamentación en zona de ataque. Es la costumbre. Pronto para sacar. Y saca nada más Iguá. Falta de Garay. Faltando 12 segundos para el cierre. Habla Iguón con Monteverde. A un costado de la cancha. Habla Rodríguez también. Está tirando libre Sosimani. Habla el sapo Rovira también con Joaquín Rodríguez. Con Lucas Rodríguez. Joaquín está en el otro rojidor. Ahí pelea por la pelota. Otra vez Mayora. Arranca por izquierda. La roba Elliot. Se le escapa Elliot. La gana otra vez Sosimani. Vino para Elliot. Doble. Dos segundos finales. Señoras y señores. Final del juego. Aquí en el cerro. Iguá festeja. Disfruta la primera victoria en el campeonato. Le ha ganado por 9 a Verdi Rojo. 80 para Iguá. 71 para Verdi Rojo. Triunfo del club Iguá de Villaviarric. En su visita al cerro. Primer punto que pone el equipo del sapo Rovira. Federico. Importante victoria de Iguá. Necesitaba ganar. Ganó de punta a punta. Más allá de la reacción de yo diría el último cuarto. Y bueno se lleva a un punto que genera esperanza de empezar una reacción en el campeonato. Con 21 puntos. El goleador del partido fue F.S. Con 19 Johnson. Perdón. Con 20 Joaquín Osimani. Seguido después con 19 de Johnson. Los goleadores en Iguá. Dale Juan Pablo. Bien. Estamos con Juan Cambón. Una figura importante en el triunfo de Iguá. Bueno Juan, felicitaciones. Volver ganando todo positivo. Sí, la verdad que precisábamos esta victoria. Veníamos sufriendo después de traer otras seguidas. Y bueno, creo que hoy por suerte. Un poco el premio al trabajo que habíamos hecho durante la pretemporada. Creo que es muy bueno. La clave de este triunfo. Sobre todo cuando lograron responder a cuando el rival se puso solo uno. Sí, creo que es un cuadro que tiene mucho ritmo. Creo que nosotros le sacamos ritmo hoy. Creo que ahí estuvo la clave. Y en ese momento que se vinieron en el segundo tiempo. Entraron un par de pelotas que por ahí no habían entrado. Y cargaron un poco a la manija de partido. Que es lo que precisamos. Bueno, creo que ahí estuvo la clave. Pensar en el futuro con un viejo nuevo compañero. Se sumó Simani. Ojalá que sí. Algo escuchado. Y bueno, qué decir de Martín. Ojalá, ojalá que sí. La invitación. Gracias. Gracias Juan Pablo. Hasta aquí llegamos. Señoras y señores, ha ganado Iguá. Un placer acompañarlos. Mariana, gran transmisión, gran. En la pantalla de BTV con el superclásico del fútbol uruguayo. Que pasen bien. Buen descanso. Chao. Gracias por ver el video.